ya, ¿eh? Vale, ahí vamos. Bueno. Vale, bueno, vamos a empezar ya. Sí, ya estamos en directo. Vamos a esperar cinco minutos para que se vaya. Hay algunas dudas por aquí. Vale, Jorge, mutealo. Vale. Tráeme, yo te lo muteo. No, tráeme, déjame ver. Bueno, estamos preparando ya el robot. Estamos preparando todo. Venga, aquí se ve... Ahí se ve la cámara, ¿vale? Perfecto. Ahí se ve mi mano y ya está. Perfecto, ahí se ve mi mano. Ya está, ¿vale? Ahí lo estás viendo en directo. Vale, ahora está muteando. Así que ya estamos dentro... Aquí estás tú, aquí estás tú. Muy bien. Bueno, vamos a esperar cinco minutos. Venga, muy bien. Mira. La gente se pregunta de algo. Pues nada, tú, Jorge, me dices y vamos respondiendo a las preguntas. Vale. Entonces hay gente... Voy a ir respondiendo a la gente por aquí, mientras esperamos, si alguien tiene problemas. Sí. Vale, aquí... Vale, ya está. A ver, ya tengo... Vale, ya está. Vale, ya está. Yo lo tengo. Lo tenemos todos. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos el... Hola a todos. Nada, empezamos ahora mismo. Te lleven al directo. Ya lo sé, pero bueno, vamos a esperar para... No, la pregunta, pero hay una duda. Dudas, venga. ¿Qué dudas hay? A mí no me deja entrar al Discord. Vale. Dudas del Discord. No puedo entrar al Discord. Dile... Vale. Si los que estéis inscritos... Hola, ¿qué tal a todos? Los que estéis inscritos al curso y no... Te voy a mutear que me entra un rey... Ah, Alfa. Alfa me está. Alfa la voy a mutear. Silencia. Luego te desmuteo. Alfa. Vale. Aquellos que no podéis entrar en Discord... Bueno, hola a todos. Venga. Ya creo que... Ahí vamos. Bueno, vamos a ver. Hola a todos. Aquellos que no podéis entrar en Discord... Echad un vistazo al... Y estéis apuntados al curso. Entrad al grupo de Telegram y ahí tenemos el enlace del enlace de Discord. ¿De acuerdo? De la invitación. Pero si tienen dudas, tienen por Twitch. Claro, ¿quién? Pero bueno, que me están oyendo. O sea, que no te preocupes, Jorge. Dudas por aquí, que lo voy a ver. Venga. Además, aquí voy a ver por el canal. Hola, 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 hola. ¿Alguien con Discord y Paz? No encuentro ajustes de cámara y el micro. Uf, ni idea. Están preguntando con el iPad. Además, yo tengo aquí el iPad, pero... Pero no tengo Discord instalado. Ah, por eso es que no hay el iPad. Pero... No, no, no. No, Kike, no. No, tranquilo. Vamos a ver. No puedo ver, ¿eh? Sí. ¿Qué me sale en la cara? No pasa nada. Ah, vale. Claro, bueno. Si pasa, si sale en la cara, tampoco... Un poquito, pero... Un poco... Mira, Kike, aquí está. ¿Vale? ¿Ahí lo ves? Sí, lo veo. Venga. ¿Dónde está la cámara? ¿Vas a probar a pinchar? Vale. Yo, un segundo, a ver... Mutear, Kike, ¿eh? Lo tienes que mutear, esto. Venga. ¿Dónde se mutea? Vamos a silenciarlo. ¿Mutear, Kike? Papá, tiene una pregunta, aquí. Vale, dime. ¿Dítenme qué vamos a hacer? Vamos a montar el robot de Minisumo que os voy a enseñar ahora mismo aquí. No sale la pantalla. Ahora mismo la voy a poner. Aquí está la pantalla, ¿vale? Vamos a montar este robot de Minisumo. Aquí veis. Aquí está. Ahí está, ¿vale? Aquí está desmontado. Y me están aquí acompañando. Y aquí está el robot viejo. Vale. Buenas tardes. ¿Hay vídeo? Sí, el vídeo está aquí. Vale, voy respondiendo a las... Son ni tres minutos. Vale. Muy bien. Ahora pongo el vídeo. Hay gente que quiere ver cómo entrar. Dime. Espera un segundo. No, no, espera. Espera. Vale. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Muy bien. Vale. Venga. De acuerdo. Muy bien. Lo he oído, lo he oído. Lo he oído, lo he oído. Lo he oído. Vale. Voy a poner aquí un problema con el cable de portapilas. Demasiado corto. No, no creo. Pero bueno, lo vamos a ver. Ay, ahora vamos. Bueno. No, ¿dónde está Jorge? ¿Se va Jorge también? ¿Se ha oído Jorge? Ah, vale. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues vamos a empezar ya. Así que voy a poner el audio de mis compañeros. Así que, Alfa, Mario, Sergio, entráis en audio cuando queráis. Y hacemos la presentación, ¿vale? Un problema con el cable de portapilas. Demasiado corto. No, no creo. Pero bueno, lo vamos a ver. Hola. Hola. ¿Qué tal? Son cinco minutos. Los cinco minutos dejamos y vamos a empezar ya. Ah, ¿qué hay dudas? ¿Dónde me he ido? Vale. ¿De la acción? No. Bueno, la gente que está sin robot puede estar viéndolo y luego les daré las instrucciones de dónde comprar los materiales, ¿vale? Mario, Alfa, podéis conectar. Hacemos la presentación ya. Os conectáis, ¿vale? Somos cuatro, los cuatro moderadores. Jorge, si te ha visto un poco la pantalla, da agua. Buenas. Hola, no oigo nada. Hola, hola. Hola, Alfa, te oímos. Nosotros sí te oímos. ¿Tú nos oyes? Hola, Alfa. Hola, Sergio. Buenas tardes. Hola. No sé si me oís a mí. Perfectamente, Mario. Mario ya está y Sergio también. Es decir, ya estáis. Si os oye. Lo único que hemos oído a Alfa un poco, pero creo que ya no nos oye. Hola, ya oigo. Hola, ya está. Bueno, pues empezamos. Así que, Alfa, presentas tú. Vale. Como responsable del VR Maker y luego si queréis decir algo con vosotros y ya empezamos al lío con el robot. Vale, ya está. Venga. Pues bienvenidos todos al taller de robots de sumo. En realidad son mini sumos. Es una categoría pequeñita. Y nada, estamos muy ilusionados y viendo a ver qué tal sale esto por online. Hemos hecho este mismo taller, o uno parecido, el año pasado y salió muy bien. Y, bueno, tenemos todo ya listo. Enrique Crespo va a ser nuestro instructor. Es experto en Arduino. Tiene un blog muy completo de Arduino con toda la información de los cursos que da. Todo lo sube a internet. Comparte conocimiento todo el que tiene y el que descubre por ahí. Y va a ser nuestro instructor de lujo. Y, bueno, muy ilusionados con este taller. También contamos con la colaboración de Mario Santamaría, del Colegio Obispo Blanco de Nájera, aquí en Logroño. Y Sergio Pesinha, estudiante de Eléctrica de la Universidad de La Rioja, que nos han ayudado a hacer los kits. Y, bueno, hemos colaborado todos por igual. Y estamos a vuestra disposición para ayudar en cualquier lugar. ¿Nada más? Venga, Enrique, que la gente yo creo que tiene ganas de empezar. Venga. Sí, son las 5 y 7. Pues, buenas tardes. Lo primero, agradecer a... Aquí os muestro a nuestros patrocinadores, a nuestros colaboradores. La Universidad de La Rioja, el área UR Maker, Ola Sprints, Papel y Copia, Electrónica de Luis, y el Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Vale? Aquí os los muestro. Así que vamos a empezar ya a montarlo. Y aquí está. Vale, tenemos aquí, como ya sabéis, esto es un robot que hemos diseñado entre todo, entre el área UR Maker para niños a partir de 6 años, programarlo con bloques, etc. Y hoy lo que vamos a hacer es montarlo. Aquí tenéis el kit que hemos entregado. ¿Aquí lo tenemos? Este es el... Aquí se me ve a mí. Lo puedes ver ahí. Y bueno, pues, y además lo tenemos todo documentado. Así que antes de empezar a sacar el material de la caja, os voy a enseñar dónde está la documentación, porque todo esto, además de que lo estemos emitiendo en vídeo, luego lo vamos a subir a YouTube para que lo podáis ver cuando queráis, aunque la idea es, lo que tenéis que hacer es ir montándolo todos a paso a paso. Lo vamos a ir haciendo el montaje paso a paso del robot para, de esto que tenéis aquí, vamos a obtener... Estas dos cosas. Vale. Este es el resultado final, ¿verdad? Sí. Aquí en naranja lo tengo. Muy bien. Así que lo primero que vamos a hacer es, voy a mostrar mi pantalla. Vale. Ahora deberíais ver mi pantalla. Y toda la... Espera, Kike. Vale. Ya tenéis. Entonces, toda la documentación de la web de este proyecto, de este robot de Minisumo, que puede montar cualquiera porque es un robot libre, la tenéis aquí en aprendoarduino.com, dentro de proyectos robot de Minisumo versión 2, porque esta es una versión mejorada del primero, el primero que hicimos es ese que os enseñaba naranja. Y aquí tenemos toda la documentación de este robot de Minisumo. Aquí ya veis el mío montado, que es el que lo vamos a montar ahora entre todos. ¿Lo montamos en otro vídeo? En vídeo, exactamente. Así que, es un robot, esto es un robot libre que hemos diseñado, tiene un coste aproximadamente de unos 25 euros, y todo el material, ya lo hemos dejado preparado, pero aquí en lista de materiales, tenéis todas las listas, todos los materiales que tenemos en la bolsa, que tenéis ahí, o cualquiera, porque realmente este es un robot open source, para que cualquiera pueda montarlo desde su casa. Puede comprarlo y montarlo. Y luego programarlo, obviamente. Pues ya veis, aquí tienes una pequeña lista de materiales, aquí haciendo un cálculo por encima, aproximadamente 26,8 euros, podéis montar este robot. ¿De acuerdo? Con todo el material que vamos a ir viendo. Todo esto. Vale. Y luego, el montaje del robot, aquí he hecho unos pequeños pasos que vamos a ir haciendo. Así que vamos a montarlo. ¿Vamos a montarlo? Vamos a montarlo ya, ¿de acuerdo? A ver, que quedan muy bien. Muy bien, vale. Que quedan muy bien con todo esto. Lo mismo, a mis compañeros, si tenéis cualquier comentario o hay algún problema o algo, o hay cualquier comentario que tengamos en el chat de Discord o en el chat de Twitch, me avisáis y lo vamos haciendo. A la vez de avisar, ¿no? No, ellos también están. Muy bien. Y tengo aquí a mi hijo Jorge, de 11 años, también, echando un vistazo. Yo. Y Quique, de 6 años. El Discord no tenemos. No, el Discord no te preocupes, que están viendo ellos, ¿de acuerdo? Bueno. Para construirlo, aquí está todo. Ahí tenemos todo el material, así que vamos a sacar esto y vamos a ir sacando el material. Vamos a ir sacándolo. Venga, vamos a ir sacándolo. Lo mismo, vais todos entre todos, vais sacando el material. ¿De acuerdo? Lo vamos sacando todo de la bolsa. ¿Lo sacamos todo? ¿Ya está pegando el chip? Sí. ¡Ay, los tornillos! Cuidado con los tornillos, creo que vosotros los tenéis. Venga. Son cuatro tornillos. Son cuatro tornillos, todo el material lo tenemos, pero lo iremos hablando de ello una a una. Vamos a ir sacando las cuatro pilas, acceder. Muy bien. Voy a montar las cuatro pilas. Vale. Primer paso. Esto ya lo tengo yo montado, pero vamos a ir haciéndolo. Es muy fácil, muy fácil. ¿Es muy fácil, Quique? Sí. Venga, vamos a... A ver, vamos a... Pero se tiene que ver, ¿vale? Tiene que ver. Aquí. Ahora lo vas montando tú. Yo lo voy desmontando. Lo primero es... Para ponerlo. Sacad las pilas. Sacad las pilas. ¿De...? Y luego lo montáis. Alguien me decía que... Alguien decía en el chat... A ver, espera, lo voy a sacar. El chat... No. Ahí está. Es decir, tenemos nuestro portapilas. Que se vea bien, Quique. Así. Con las cuatro pilas. ¿Vale? Que me caen mucho. Alguien nos preguntaba por el chat que igual esto era muy corto. No. Realmente llega, ¿eh? Yo lo tengo... Ya lo hemos montado. Así que no deberíais tener problema. ¿De acuerdo? Se me ha caído. Que no se... Vamos a... No habléis mucho porque si no vamos a liar a la gente. Dime. ¿Vamos a montarlo? ¿Y programarlo? Programarlo lo vamos a programar el próximo sábado. Vamos... Hoy lo que vamos a hacer es programar... Perdón. Montarlo. Todo el kit que habéis visto que tenéis en las bolsas que os hemos dado que tenéis y lo vamos a probar. Vamos a testearlo. Y luego lo que haremos es el próximo sábado también a las cinco de la tarde lo vamos a programar con Mblock. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues venga. Lo primero que vamos a hacer es... ¿El Mblock era lo del Panda? Sí, el del Panda. Es una programación que está basada en Scratch 3. A ver, Quique. No habléis mucho porque podemos... Así la gente se va a liar. Voy a hablar yo pero vosotros si tenéis levantéis la mano. ¿Vale? Y me decís. Venga, Quique. Vete poniendo mientras todos id poniendo las pilas dentro del portapilas. Así que lo vais poniendo... Vamos poniendo las pilas dentro del... Como lo va haciendo Quique siempre acordaros de polaridad. Positivo-negativo. El negativo siempre en el muelle y el positivo. ¿Vale? Bueno, lo está haciendo Quique. Así que lo vamos haciendo sin prisa, ¿verdad? Sí. Porque vamos a ir dejando para que lo haga todo el mundo. ¿Vale? Mientras Quique lo va haciendo... Pues si se me cae uno, ¿eh? Mientras... No pasa nada. Venga, mientras Quique lo va haciendo yo voy a mostrar mi pantalla. Así que lo primero que estamos haciendo es este soporte de portapilas. ¿Vale? Y vamos a conectarlo también con este cable de alimentación. Y vamos a poner las pilas. Es decir, estos tres elementos los vamos a poner. Ya lo tenemos, ¿vale? Bueno, a ver qué tal. Estupendo ayudante. Bueno, ya me diréis si hay alguien que vamos muy deprisa me lo vais diciendo. Quique lo está haciendo. Es un niño de seis años así que... Mami, que me está durando montarlo porque... Ya te ayudo yo. No, no, no. Madre mía. Bueno. Es decir, vamos al ritmo... Si a alguno le cuesta más vamos a un ritmo de un niño de... ¿Cuánto? Quique, ¿cuántos años tienes? Seis años. Muy bien, exacto. Mami, es que esto... ¿Te has hecho daño en el dedo? No, casi. Tenía que poner otra... Bueno, ya lo veis. Ya tenemos... Hay que montarlo primero todo porque luego lo vamos a poner dentro del chasis. ¿De acuerdo? Era súper duro. Y luego lo siguiente es poner esto. ¿Lo pongo yo o lo pones tú? O lo pongo... Lo pones tú. Venga. A ver. Que Quique se tiene que llevar que es difícil. Síl. Ahí. Venga. Muy bien. A ver. Ahí estás. Vale. Ya lo tenemos puesto. Muy bien. Creo que eso es otro canal. El de dudas de Robote Enrique Audio. Pero no sé... Sí, no os preocupéis. De momento, cualquier duda. Los que estáis inscritos en el curso, si tenéis alguna duda... Además, yo la estoy mostrando aquí. Lo podéis mostrar en... Lo podéis poner en Discord y yo lo voy viendo aquí. ¿De acuerdo? Donde ponen en el chat. Es un chat privado solo para los que están inscritos. ¿De acuerdo? Exactamente. Inscritos. Y no suscritos. Inscritos. Aquí tenemos la base. Yo ya sé cómo ponerlo. Vale. Yo ya sé cómo ponerlo y ya está. Bueno, pues ya una vez que tenemos ya las pilas... Esto es la alimentación, ¿vale? Como la gasolina, ¿verdad, Quique? Vale. ¿Y eso dónde se pone? Ahí. Vale. Usamos el chasis, la parte de abajo del chasis. La parte de abajo del chasis es esta de aquí. Es un chasis impreso en 3D. Aquellos que lo quieran hacer está en Zingiverse. Es decir, es libre también. Entonces, este chasis, ¿de acuerdo? Con nuestros patrocinadores. Entonces, vamos a poner aquí que pone el... Ah, este. Exacto. Vale. Muy bien. Aquí... ¿Para que lo ponga? Muy bien. Entonces, para que lo veáis bien, vale, va aquí. Fijaros cómo va. Este siempre lo podéis poner tanto a la izquierda como a la derecha. Vale, cuando hable de izquierda y derecha vamos a hablar... El chasis... Voy a hablar. Si veis así el chasis, lo veis como si estuvierais montados encima de él. Como si estuvierais montado... Izquierda es la parte izquierda, esta de aquí, y derecha es la parte de aquí. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, hay que ponerlo... Me da igual que sea a la izquierda o a la derecha, midiando en cualquiera de las dos posiciones, y lo ponéis así, de tal forma que el cable... Y este cable que veis... Espera, déjame. Sí, sí. Y este cable, esto un poco que os ayude en vuestros padres, ¿vale? Y este cable tiene que ir... Esto tiene que ir bien pegado a la parte de atrás y lo sacaremos por aquí. ¿De acuerdo? Por aquí dentro. ¿Vale? Ahí está. Esta es el único... Lo más... Un poquito, un poquito... Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. Aquí. Luego lo ponemos. Aquí lo ponemos. Bueno. Y... Luego lo vamos viendo. Y arranca. Y arranca. Muy bien. Y arranca. Vale, pues ya tenemos nuestro chasis, nuestra base, base del chasis, porque luego la parte superior del chasis es esta que veis aquí. Ya veis que yo ya tengo pegado la placa de expansión. Luego ya llegaremos a eso. ¿De acuerdo? Esto luego lo hacemos y ya está. Muchas gracias. Esto... Vale. Siguiente paso. Vamos a montar los motores. Los motores. Quique, cógeme los motores. ¿Tú sabes dónde están los motores? Uff. Uff. Qué difícil, ¿no? Los motores. Vamos a dejar un poco de espacio por aquí. Venga. Los motores están en... Estarán con las ruedas. Con las ruedas. Esto lo puede ver todo el mundo. Esto lo puede ver todo el mundo. Está en streaming. Pero las preguntas lo hacemos solo a los que nos han inscrito en el VR Maker. Aquí veis. ¿De acuerdo? Pero si hay alguna pregunta, me dice si la respondemos. ¿De acuerdo? Aquí veis. Eso es un motor, ¿vale? ¿El motor? Ese motor... ¿Cuántos motores hay? Tenéis que tener dos motores. Dos motores. Espera, yo estoy abriendo el otro. Aquí damos los dos motores. Y una rueda. Cuidado porque en la bolsa de la rueda tenéis un tornillo pequeñito. ¿Y lo vamos a usar? Este tornillito. Este tornillito. ¿Lo vamos a usar? También... Vale. Cuidado, no se os caiga. También va a haber un estornillador. Destornillador. Va a haber súper pequeño que lo tenéis que montar por luego por las ruedas. Perfecto. Y va a ser con... Vale. Sacáis los dos motores, ¿vale? Y las dos ruedas. Vamos a sacar la otra rueda que nos falta. Y yo no sé cómo montar esto. ¿Ya lo sabes? Sí. ¿Lo montamos aquí? Claro. Muy bien. Vamos a poner las dos ruedas. Voy a sacar de momento el chasis fuera para que lo veáis bien. Y vamos a ponerlo aquí en medio. Ahí tenemos las dos ruedas con los dos motores. Estos motores son dos servos de rotación continua. Si lo vemos... Vamos a verlo para que lo veáis. Para que lo veáis aquí. Son estos servos. Os enseño... No ha pasado nada, hombre. No ha pasado. He ido demasiado rápido. Un segundo que me... Aquí están estos servos. Estos ya vienen en un kit. Ya se compran tanto el servo como la rueda. Ya veis. El servo. También en el kit vienen... Sí, vienen estas cosas. Vienen estos adaptados. Pero no lo vamos a usar. ¿Vale? Estas... Estas... ¿No lo vamos a usar? Estas cosas no lo vamos a usar. ¿Qué son esas cosas? Por cierto, Kike, que estamos hablando y no lo estamos enseñando por pantalla. Por pantalla. Son... Esto no lo vamos a usar. Estos... Mira. Esto de aquí. Sí, ahí no. Esto no lo vamos a usar. Son los adaptadores. Bueno. Los adaptadores no. Vale. Siguiente paso. Vamos a coger cada rueda. El sí. Cada rueda. Tú una y yo otra. ¿Vale, Kike? Cada... No, no. El chasis déjalo de momento. Vamos a hacer... Siguiente paso es la rueda. La vamos a poner... ¿Veis? Aquí. Vamos a ver que se vea bien. Yo ya sé dónde. Aquí. Aquí. Y se tiene en el agujero porque por el otro no cabe sin apretar demasiado. No hace falta apretar mucho. Apretar. Lo ponemos. Y ya tenemos. A ver, Kike, ¿enseña la tuya? No, no apretes demasiado. A ver, espera que se me... No, pero no pasa nada. Que ya lo he enseñado yo. A ver, espera. A ver, espera. Ostras, que se me ha esfumado. ¿Se te ha esfumado? ¿Qué es eso? No, se me ha esfumado. He esfumado. Bueno, pues ya lo veis. Ya tenemos. Lo siguiente paso. Cogeis esa... Ese tornillo pequeñito. Espera, Kike, que vamos a... El tornillo pequeño. Este que veis aquí. Este tornillo. Y vamos a torn... Deja aquí. ¿Vale? Y vamos a verlo. Vamos a... Bueno, entiendo que se oirá y se verá todo bien, ¿vale? Y no tendréis problemas. Venga, pues vamos a poner el tornillo. Este lo voy a hacer yo. Cuidado que no se caiga. Voy a coger el destornillador. El destornillador pequeñito. Os hemos entregado en el kit un destornillador pequeñito. Pero yo no sé... Como es tan pequeñito, yo no sé dónde lo he metido. Porque lo he perdido. Entonces, no pasa nada porque yo me he traído aquí mi caja de herramientas con mi... No pasa nada. Y ahí... Este es el grande. Yo me he traído... Porque es tan pequeñito que no sé dónde lo he metido. Lo he estado buscando y no sé dónde lo he metido. Bueno. Bueno, cualquier destornillador de estrella vale. De acuerdo. Entonces, vamos a... A ver, un segundo. Que se vea bien. A ver, creo que se vea bien. Ahí. Vale. Vale. Pues nada. Vamos a... ¿Eso es para padres? Sí. Bueno, sí. Porque, o bueno, los niños de 10, 11 años seguro que pueden hacerlo. Sí, también. Segurísimo. Vamos, mira. Yo... No apretéis demasiado. No hace falta apretar mucho. Y luego se... ¿Se puede apretar el medio, verdad? Sí. Porque... Hombre, son resistentes, pero... A ver, un segundito. Es que había cogido un destornillador. Si se os resiste, apretáis la rueda. A ver, yo lo voy a hacer... Quique. Que hace ruido. Que hace ruido. Vale. No me vale ninguno. Bueno. Ya tengo un tornillo puesto. Y falta el otro. Y falta el otro que lo tengo aquí. ¿Lo veis? Aquí lo tengo. Ahí está. Vale. Ahí va. Que lo van a montar y ya. Y lo vamos a lo mismo. Simplemente... ¿Montarlo? Yo, a mí... A mí... Ay, va. A mí... Es que se ha pegado. No. Está como está imantado a la punta. Se queda. ¿Tú ya conoces los imanes, Quique? Vale. Sí. ¿Sí? El imán... Se lleva... Se lleva todo lo metal. Claro. Atrae el metal. Bueno. Lo estoy atornillando yo aquí. Vale. Ya os digo que no hace falta apretar demasiado. ¿Vale? No queda. Que llegue el tornillo hasta el final. Y ya está. Vale. Venga. Ya lo tengo este. Ya tenemos una rueda. Ahí la veis. Mirad. Mejor así. Ahí se ve con él. Ah. Vale. Por cierto. Os voy a contar una cosa. De los motores de servo de rotación contigo. Porque luego cuando los probemos. Estoy ahora aquí acabando de atornillarlo. Es que he cogido... Tengo dos destornilladores y unos demasiado grandes y otros demasiado pequeños. Pero ya lo está. Vale. Ya tenemos los dos. Con el destornillador pequeñito que viene en el kit. Mucho mejor. Más cosas. Os voy a enseñar una cosa. Porque veréis luego cuando programemos. Esto ya para... Si os dais cuenta el motor, el servo. Este motor, este servo. ¿Y aquí veis? No, espera. Déjame. Déjame. Yo lo voy a enseñar yo. A ver si consigo. Voy a enfocarlo un poquito mejor así. Ahí está. Vale. Ahí está. Aquí veis un tornillito. Este tornillo. Este tornillo que veis aquí es un tornillo. Va a un potenciómetro. A veces hay que ajustarlo. Es decir, cuando nosotros le digamos al motor que esté parado. A veces hace una especie de vibración. Eso es porque hay que ajustarlo. Lo podemos ajustar de aquí. O también ya veréis como luego con M-Block lo ajustaremos. ¿De acuerdo? Simplemente es donde está el medio. El medio es el cero. Es decir, estos motores giran a, puedes regular, por ejemplo, a 100 de velocidad, 50 o 0 parado, hacia delante, y 100 de velocidad hacia atrás, 50 y 0. Es decir, tiene las diferentes velocidades, hacia delante o hacia atrás. Yo creo que sería mejor que en vez de servo un motor. Muy bien. Aquí está. Mira, por ejemplo, una pregunta es ¿por qué cuando diseñamos esto usamos servos de rotación continua en lugar de motores? Porque simplifica el robot. Es decir, si usáramos un motor de paso a paso, un stepper, como por ejemplo el que usa el Scornabot, necesitas un driver. Es decir, necesitas una electrónica adicional. Directamente este servo funciona a 5 voltios o a 6 voltios realmente. Y directamente desde el Arduino lo podemos. No hace falta nada. Es decir, simplificamos el robot. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo veis, ¿no? Es decir, esto no hace falta tocarlo, no lo toquéis, pero simplemente cuando oigáis que a veces algunos, si haces una especie de, cuando lo pones a cero parado y haces una pequeña vibración, aquí el motor, simplemente significa que no está puesto justo en el medio, en el cero. Pero da igual, lo podemos hacer tanto por programación como con este potenciamento. Bueno, Kike, siguiente paso. Ya hemos explicado mucho, vamos a seguir montando. Cogemos el chasis y montamos. Venga, monta las ruedas. Venga, vamos a montar. Ahora montamos las ruedas. Ya veis que tenemos una justo en caja. No apretéis tampoco mucho, no hace falta. Perfecto. No, no hace falta que apretes más. Ya veis. Y el otro lo monto así y sale al revés. Al revés, al revés, al revés, al revés. Y no, lo he puesto mal. Claro, claro, cuidado. Mirad, mirad cómo lo ha hecho Kike porque seguro que le pasa más gente. El cable, ¿veis? El cable tiene que salir por dentro. Si no, pilla el cable ahí. Es decir, ajusto al revés. El otro lo has hecho perfecto. Mira, no, no, quita la mano para que lo vean, para que lo vean bien. ¿Vale? Ah, sí. Vamos a hacer un zoom aquí, un zoom manual. Ya veis que van montados en ese. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahí lo tenéis. Lo apretamos hasta el final. ¿Ya veis? Hasta el final. Y ya tenemos los cables. El otro le he hecho al revés. Un poco le he hecho al revés. Cuidado que siempre los cables, ¿ya veis? Le he hecho al revés. Ya, no pasa nada. Pero lo mismo que te ha pasado a ti seguro que le pasa a otros niños. ¿Vale? Ya tenemos nuestro. Y ya veis que los cables simplemente los vamos a dejar sacados por aquí fuera. ¿Los podemos cambiar o qué? ¿Qué quieres cambiar? Bueno, pues ya está. Bueno, ¿qué tal vais? Si queréis dejar... Voy a poner aquí los mensajes de Discord. Ok, no hay problema. Ah, vale. Ah, vale. Ya estáis aquí. Así que perfecto. Vale. Este cable no llega, pero puede seguir montando. Vale. Y probarlo con el portapila suelta. Venga. De acuerdo. O sea, que hay algún cable que no llega. Vale. Bueno. Pues ya lo tenemos. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Ya tenemos los siguientes elementos. ¿De acuerdo? Ya va teniendo forma. Recordad, estos cables sacados, dejadlos por aquí fuera. Por ahí. Siguiente elemento. ¡Oh, el elemento! Enseño mi pantalla de nuevo. Vamos a poner los sensores de suelo. Los sensores infrarrojos. Ah, ¿es para aquí? Son estos de aquí. Espera, que me los voy a sacar. Venga, los vas a sacar tú. Son los sensores infrarrojos. Espera, sin sabor. Eso ya lo sé porque son... Hay tres, en total. Hay tres. Uno se puede poner aquí. Hay tres. A ver, Quique. Espera, vamos a hacer para que lo veáis bien. Voy a sacar el último. Ahí está. Hay seis sensores, que son estos. Tío, seis. Tres. Enrique, espera un poco que hay algún problema con los motores. Vale. De acuerdo. Venga, pues esperamos. Dos, tres. Gracias. Aquí los voy a sacar la bolsa. Vale. Mientras, esperamos un poquito. Y los motores. Voy a quitar el portapilas para que lo veáis. Los motores tienen que ir así. Es decir, los cables, directamente este cable, lo pasamos por aquí. Luego no os preocupéis, ya lo seguimos pasando. ¿De acuerdo? Ahí y ahí. Ya veis. Siempre... Muy bien. Vale. Aquí está. Van un poco duros. Sí, es cierto. Es cierto. A mí, como este robot lo he montado y desmontado tres o cuatro veces, ya entra súper fácil. Pero es verdad que van un poco duros. Entonces, déjame, déjame, Kike. Cuando apretéis, tened cuidado. No apretéis en la rueda. A ver, un segundo. Os voy a enseñar. No apretéis. Apretar directamente aquí. ¿Vale? Apretad directamente. Y entran. ¿Vale? Puede que vayan, algunos vayan un poco duros. Yo, ya veis que, de hecho, yo ahora para sacarlo, le cuesta un poco. Y si no, os apoyáis de un destornillador plano para sacarlo, pero solo si lo vais a sacar. Que no hace falta que lo saquéis. Pero directamente aquí, apoyando... A ver. Voy a poner un poco más de luz. Espera, aquí te voy a poner más luz. Luego voy a poner esto. Vale, venga. Vamos a poner ahí un poco. Luego voy a poner... Voy a poner un poquito más de luz para que se vea bien. ¿Cómo voy a poner esto? Ahí, ya está. Vale. ¿Cómo voy a poner esto? Luego lo ponemos, que es que tienen algún problemita con los motores. ¿De acuerdo? Entonces, recordad que van así. El cable siempre. Si tenéis algún problema, os apoyáis con un pequeño destornillador. Lo sacáis... Vamos a ver. Lo sacáis, fijaros yo. Por ejemplo, dándole un poquito a la rueda y sale. Y es verdad que os irá muy duro. Una vez que lo hay, se mete... Veis, yo por ejemplo... Vamos a ver. Veis, a mí, yo que lo he metido y sacado un montón de unas cuantas veces, pues ya va súper suave, ¿vale? Pues... Ya está. ¿Has puesto luz? He puesto luz para que se vea mejor. Sí, he dado un poco más de luz para que aquí lo vean bien. ¿De acuerdo? Lo veo bien. Yo también lo veo bien. Vale. Ahí vamos. Hacen clic y entran. Al menos a mí me ha tocado. ¿Vale? Sí, la ranura es un poco estrecha, pero apretad siempre sobre el motor. Apretad sobre el motor. ¿Solo? No sobre la rueda porque igual podemos doblarla. Bueno. Seguimos. ¿Seguimos? Venga, seguimos. ¿Un poco? ¿Más? Si hay algo, nos podéis preguntar. Y luego... Aquí tenéis los tres. Espera, espera. Luego, si no os preocupéis, bueno, seguid haciéndolo. Aquí tenéis los... Y si no, luego en el chat, una vez acabe el streaming, el chat, lo haremos en el chat y os responderemos las dos. Ya debo de Discord, los que estéis inscritos en el curso. Bueno, seguimos. Aquí están los sensores rojos. Los sensores de infrarrojos. 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 Lo he dicho mal. Que lo que hacen es, ya veis que tiene un emisor, son dos, vamos a verlos. Sí. Eso es un emisor. Y están blancos. Es un emisor y un receptor. Uno emite una luz infrarroja y otro la recibe. No. Y esto nos va a ser... Una la negra y luego la blanca. Y luego nos permite detectar el blanco y el negro del dojo que os hemos entregado con el kit. ¿De acuerdo? Entonces, estos están aquí apuntando al suelo. Muy bien. Pues a ver. Ya veis que hay tres. Dos con las patillas hacia arriba. A ver, a ver, que las veáis. Hacia arriba y... Y uno con las patillas, digamos, como dobladas. Ahí. ¿Lo veis? Estos y estos. Este es el sensor trasero. Este que tiene las patillas dobladas, que veis ahí. ¿Lo veis? No, déjame, déjame. Que así lo ven ellos. Así, ¿lo veis? Se pone en el trasero. Bueno, aquí, ¿qué? Pon el sensor trasero. Es que no sé cómo... Ay, no sabes, no sabes. No, ¿por qué? Se pone... ¿Veis? Esto mirando justo, encaja justo en el hueco. ¿De acuerdo? Y vamos a poner los otros dos. Ahí. Da igual. Estos son, recordad. Ahí. Apretas un poquito para que encajan justo. Vale. Muy bien. Ya está, ya está, Kike. ¿Ya has visto cómo ha encajado? De hecho, veis que están justo los sensores. Tenemos un hueco. Aquí está. ¿Dónde? Ahí está. Aquí veis. Aquí. Y luego están los dos estos. Vale. Muy bien, Kike. Conseguido. Tenemos las tres patillas iguales. Ah, vale. Los que tenéis las tres patillas iguales, lo que tenéis que hacer es... Vamos a ver. Espera. Estoy viendo esos mensajes del Discord. Yo quito esto. Enderezarlos, ¿vale? Con un pequeño alicate. Os lo voy a... Os tengo por aquí un alicate. ¿Veis? Esto es, por ejemplo... Voy a quitar esto para que lo veáis. Estos que veis aquí, ¿vale? Normalmente vienen así con las patillas dobladas. Simplemente con un pequeño alicate los dobláis y tienen que estar enderezados. Así. No, quita la mano. Quita la mano para que ellos lo vean. A ver. Más que lo vean sobre el blanco. ¿De acuerdo? Y tenéis que tener... Uno, lo dejáis doblado. Y dos, los dejáis rectos como este. Los rectos son los que van en los sensores delanteros. Enrique, espera un momento que... Sí. Dime, dime. Dime, Alfa. Que haya los del kit de la electrónica de Luis no tienen los pines doblados. Ya, ya, ya me imagino. He visto el mensaje. Vale, pues, bueno. Con un alicate, si tenéis, claro, hay que ir a buscar el alicate, etcétera. Hay que enderecerlos. Vale. ¿Por qué? Mira, mientras tanto... ¿Por qué? Porque si yo... Ay, cuidado. Porque si yo pongo este que está doblado y lo pongo aquí, ¿qué hace? Me pega con la rueda. Porque luego vamos a poner estos cables. Vamos a ver los cables. Aquí tenéis los cables. ¿Lo veis? Estos cables... No, vale. Y estos cables ya no puedo ponerlos. Tienen que estar mirando hacia arriba. Bueno, si queréis... Es importante. Incluso yo creo que lo podéis hacer hasta con la mano. Pero bueno, mejor con alicate. No, con la mano no, porque... No, tienes que hacerlo con alicate. Dime, Jorge. ¿Alguna pregunta? Pues sí, hace un rato ya han hecho una pregunta y no me has hecho caso. Vale, perdona. ¿Qué pregunta han hecho? Es que como no te puede decir nada... Sí. ¿Dicen todos los sensores infrarrojos iguales? Sí, son todos los sensores infrarrojos iguales. Son de este modelo. Mientras dejamos que el resto... Pues hay otro que está doblado. Bueno, son iguales. Es el mismo modelo. Es el mismo modelo que... Uno está doblado y los dos están normales. Y hay dos normales. Vale. Acordaros simplemente que hay que doblar estos pines. Y os voy a... Mientras tanto, os voy a mostrar... Uy, no. Vale. Son estos sensores. Estos sensores se llaman sensores infrarrojos TCRTC 5000. ¿Vale? Más o menos vale cada uno unos 40 céntimos. Y estos son estos sensores. ¿De acuerdo? Habrá dos... Hay dos versiones de los sensores. Unos que miden 2,7 centímetros de largo y otros 3,2. Yo tengo aquí los cortos, pero ya hemos adaptado el chasis. Ya hemos adaptado el chasis en función de si son para cortos o largos. O sea, los que os hemos dado el kit. ¿De acuerdo? Tanto los que tenéis con corto o con largo, tenéis el kit adaptado. ¿De acuerdo? Porque hay unos que son un pelín más largos que esto. Y bueno, no pasa nada. Bueno, pues... Pero son los tres exactamente el mismo modelo. Tenemos los tres. Gracias. Pero aún faltan al menos 5 centímetros. Vale. No sé qué... Eso es el siguiente. Bueno, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Los vamos a colocar... A ver, que el coloco yo... Este está abajo. No, ese tiene las patillas dobladas. ¿Las patillas dobladas dónde va? A ver... Atrás. ¿Verdad? Así que se vea bien. Bien. Así a la gente. Ahora... Y ahora... Aquí. Muy bien. Vale. Ahí lo ves. Bueno. Está todo. Siguientes pasos. Tienes pasos ahí. Vamos dejando los cables. Vamos a coger... Muy bien. Vamos a coger... Ahora... ¿El qué? Los cables. Ah, los cables. ¿Qué cables? Pues... Estos... Vamos a ver... Los que son... Los cables que vamos... Los que tienen tres... Son rojo, verde y negro. Vale. Luego... Rojo, verde y negro. Mira. Vamos a dejarlos aquí. ¿De acuerdo? Eso es... Hay otro que es... Hay que coger los... El que es verde, azul y amarillo. Muy bien. Y hay uno. Vale. Son los cables... Son los cables que tienen tanto... En los dos extremos... Vale, espera. Espera, espera. Que voy a explicarlo. Ahí tenéis que coger los tres... Dentro del kit de los cables que tenéis... Que realmente son solo uno... Estos tres, cuatro y cinco cables. Vale. Ahí los veis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay uno que tiene cuatro conectores. Lo dejamos. Uno que tiene dos conectores... También junto con el zumbador. Lo dejamos. Y vamos a coger los tres cables que tienen... Tanto en un lado tres pines... Y en el otro tres pines. Es decir, tres y tres. Es decir, en total... Los que tienen al final es un cable de tres. Un cable, un conjunto de tres cables, mejor dicho. Dime, Kike. Lo puedo explicar. Sí. Vale. Uno lleva un punto aquí, veis. Acá hay dos puntos. Muy bien. Y el otro no lleva. Muy bien. Y hay uno que es ese. Los que os hemos entregado el kit en el VR Maker... Siguen este mismo código de colores. Los que lo habéis cogido en Electrónica de Luis... El lunes... Muy bien. Ahí vamos. Los que habéis cogido el kit en Electrónica de Luis... Tienen otro... Puede tener otro código de colores. No pasa nada. Así que vamos a coger... Este que tiene el punto blanco... Lo hemos... Simplemente por diferenciar. Ya veis. Los que siguen el mismo código de colores... Y los que no. Pues lo ponéis con el código que vosotros queráis. Vais a poner... El del código blanco... En el punto blanco, quiero decir... Es para diferenciarlo. Porque ya veis que es negro, rojo y verde. Lo vamos a conectar en el... Izquierdo. Izquierdo, ya sabéis. Mirándolo de frente. El que está a la izquierda. ¿Vale? A la izquierda. Aquí está mi clock. A la izquierda. ¿Cómo se coloca? Vamos a ver... Un segundo... Aquí está. Vale. Y os lo voy a poner. Sin apretar mucho lo mismo. Lo metéis, pero no hace falta apretar mucho. Una vez que entre... No va a entrar hasta el fondo. ¿Ya veis? Ya lo voy a sacar. No hace falta que entre hasta el fondo. Ya veis que con que entre así es suficiente. Porque si lo intentáis meter hasta el fondo, pueden que se salgan los pines. ¿De acuerdo? Y entonces, la forma de meterlo es el verde donde pone... Ya veis... Voy a hacer un zoom aquí. Donde pone D0. Digamos que el negro... Aquí, vale. VCC... Ay, no. Disculpad. Me he equivocado. Ahora sí. Lo vuelvo a hacer, ¿eh? Un segundo. Ahí se ha roto este. Vamos a ver. Un segundo. Ya está. De hecho, es que a mí se me ha roto el del punto blanco. Ahora sí. Venga, ya está. Ya está dentro. Venga. Ahí está. Tenéis que poner el conector de esta forma. El cable rojo en este lado, donde pone VCC... Fijaros que ahí donde... Veis que pone... A ver, un segundo. Los de Luis van por libre. Sí, lo sé. A ver. Ahí enfoco. Veis. Fijaros que ahí pone VCC... Espera, que lo he enfocado. Veis que pone VCC GND y D0. El rojo tiene que ir a VCC. El negro a GND y el verde a D0. ¿De acuerdo? Ahí. Y este es el izquierdo. Es del punto blanco a izquierdo. ¿Vale? Así que lo pongo en el izquierdo. Exactamente igual en el derecho. Bueno, lo voy a poner... No hace falta. Vamos a ver que se vea bien. Ahora os voy a enseñar un esquema, que lo voy a poner en la página. Que está en la página. Lo mismo. Rojo a la derecha. Ahí está. Mirad. Fijadlo. Lo mismo. ¿Veis? Rojo. Verde, negro y verde. Así. Vale. Para que quede más claro. Para que quede más claro. Dentro del montaje de robot, aquí en mi página web. A ver, un segundo. Que lo tengo en conexionado del robot. En la página web, en la página web del proyecto. Por si no sabéis, es en aprendordino.com, proyecto robot minisumo v2. Y voy a poner aquí en conexionado del robot, aquí está, en conexionado del robot, aquí hablo de varias cosas. Y vamos a poner la imagen de las conexiones. Aquí está, aquí está, en grande, a ver si lo puedo poner en grande, a ver si lo puedo poner en grande, ahí está. Esa es, eso que veis ahí, esas son las conexiones. Os lo podéis dejar si queréis una pantalla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Oye, me toca a Jorge aquí. Además, esta parte ya es un poquito más complicada. ¿De acuerdo? Vale, pues ahí lo veis. De hecho, ya veis aquí que tengo ese código de colores, el rojo, negro, etc. Vale. Ya van conectados. Luego lo conectaremos a la placa de conexiones. Vale. ¿Qué tal vais? Os enseño... Vale. ¿Se ha llevado el tablet? Quique, déjame el tablet. Así veo, así tengo yo, así veo yo la otra pantalla. ¿Vale? Así que, ahí está, ahí lo veis. No, no pasa nada. Os estoy enseñando la pantalla con el robot. Y el esquema de conexiones. Y nos quedaría... Vale, gracias. Genial. A ver si veo yo esto. Vale. Y nos queda, por último, ¿vale? El conector... Ver... El conector trasero, que es este. El sensor infrarrojos trasero. Fijaros, lo voy a hacer un zoom aquí para que lo veáis. Arriba. Ahí está. Que son... Es en el caso del código de colores, es el verde, azul y amarillo. Así que saco este conector. A veces si se queda un poquito atascado, porque va... Está muy bien... Ahí está, fue un poco. Lo mismo, en este conector, se conecta, como pone ahí, VCC es amarillo, aquí, es esta de aquí. Ahí os lo enseño. Ahí, exacto. ¿Lo quieres con el tú? A ver, lo voy a poner en el... Dos, como dos... Uno emite y otro recibe. Un emite, una luz roja... Perdón, una luz infrarroja y el otro la recibe. Entendido. Vale. Bueno. Déjame un segundo. A ver... ¿Tenemos algún comentario? No, pero se ha parado el... Ah, bueno. No, no se ha parado. Ya has dado a parar, seguramente. No, no, no. Sí, no. No se ha parado. No, el streaming funciona. Un segundo. Vamos a comprobar el streaming. Vale. Volvemos en grande. No, está bien. Vale, ya está. No, va perfecto. Vale. Bueno, ya veis que aquí tenemos un montón de lío de cables. Creo. Perfecto. ¿Veis que tenemos un poco de lío? No os preocupéis. Entonces, el cable verde va por aquí, el cable, perdón, el sensor trasero, el verde, azul y amarillo va por aquí y este va por aquí. Mirad que ya lo tenemos casi montado. Vale. Aquí, aquí y aquí. ¡Ay, me ibas a montar algo! Espera, que les voy a contar, les voy a decir yo un par de consejos. Ya que lo tenemos, os voy a mostrar mejor la pantalla completa. Vale. Os voy a montar la pantalla completa. Aquí. Espera. Que les voy a decir yo. Vale. Luego, os enseño. Es el cable. Vamos a ver. Este cable del servo lo pasáis por aquí dentro con cuidado y ahí lo tenéis. El otro del otro servo, de rueda izquierda. Desde la rueda derecha lo pasáis por aquí con cuidado y lo metéis por ese huequito que cae. Ahí va perfecto. Y este de aquí, la mejor forma es sacarlo por aquí atrás. Este de aquí, el del sensor trasero, lo mejor es sacarlo por aquí atrás. Así. ¿Vale? Así. Oye, ¿estás leyendo los comentarios de aquí? Sí, los estoy leyendo, los estoy viendo. Ah, vale. Y el cable aquí. Muy bien. Y este es el cable de la alimentación. Y lo sacamos también por aquí. Así tiene que quedar. Vamos a ver que lo veáis bien. Ahí. ¿Cuál es el de la alimentación? ¿Cuál es el de la alimentación? Este, el del jack. Esto se llama jack. Esto se llama jack. Esto se llama jack. ¿De acuerdo? El de la... Muy bien. Lo dejamos tal y como está. ¿Vale? Lo dejamos. Porque ahora vamos a poner la placa superior. O el techo. O el techo. Vale. El techo como que es mal largo. Esta de aquí. Vosotros realmente no tenéis, yo, no tenéis el... Esta es la placa de expansión, que también la tenéis en el kit. ¿De acuerdo? Vosotros no la tenéis. Yo la he pegado aquí con pegamento termofusible. Lo podéis pagar. No, sí. Sí, estaba ahí. No, yo lo pegué. Ellos creo que no lo tenían pegado. No, estaba independiente. Ah, pues lo pegar. No pega nada. Claro. O con cinta de doble cadera. No hace falta que lo peguéis ahora. ¿De acuerdo? Si podéis trabajar encima. Porque ahora lo que vamos a hacer es poner encima el... O cuando termine el directo. Claro. Lo vais a poner encima. Esto no hace falta. Lo pondremos luego. ¿De acuerdo? Así que... No me deja poner el cable. Pero dile que qué cable no lo deja poner. Bueno. Aquí tenéis. Fijaros que aquí por detrás hay un agujero. Este es para colocar el otro cable que nos... Otro de los cables. El que tiene dos hilos. ¿De acuerdo? Este dos hilos que es el buce. El pipi. Que iremos haciendo pitidos. Pues nada. Es tan fácil como meterlo por aquí. Y encaja perfectamente. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Y a este cable... Luego le dais la vuelta. Ya he arreglado tranquila. De esta. Debe de nominar cosas de abajo. Muy bien. Ya lo he arreglado. Gracias. Genial. ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos este techo. Y nos queda el último sensor. Que vamos a colocarlo también. Este es los ojos. Este es los ojos. Ojos y sensor a la vez, ¿verdad? Este es un sensor de ultrasonidos. O sensor de ojos. O sensor de ojos. ¿Vale? Este es un sensor de ultrasonidos. Y es igual que ven los murciélagos. Por uno de ellos manda un ultrasonido. Y el otro recibe. Y en función del tiempo que tarda desde que tú emites hasta que recibes. Es decir, el eco. El cerebro de nuestro robot es capaz de calcular a qué distancia hay. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocarlo aquí. Aquí esta parte. ¿Veis que encaja? A ver. Un segundo. ¿Veis que encaja? Os lo voy a mostrar otra vez. ¿De acuerdo? No me entra el cable del techo. El cable del techo no le entra. Bueno, ahora lo mirad. Fijaros que entra. Metemos el sensor. Justo entra en el hueco. Lo metemos. Y sacamos los ojos. Y sacamos los ojos. ¿De acuerdo? Así que entra perfectamente. Así. Y dejamos estos cables que luego ponemos el cable. Bueno, si la gente lo ha puesto así. Así un poquito más cerca. Así un poquito más cerca. Esto se lo había puesto un poquito más aquí. Lo hubiera cabido. Lo echamos hacia atrás. Echamos hacia atrás. Buena pregunta. Echamos hacia atrás el portapilas y ya lo tenemos. ¿Entendido? Vale. Así que ya solo nos queda ponerlo encima. Con cuidado. Ahora os voy a dar unos cuantos consejos. Jorge, déjame que lo voy a poner yo ahora. Esto es un poco más delicado. Me voy a poner yo aquí delante. Yo me pongo aquí. Enrique, perdona. Sí, dime. ¿Puede indicar la forma de ponerle la placa de expansión en el techo? Ah, sí. Vale. La placa de expansión nosotros la podéis pegar o con cinta de doble cara. Pero tiene que ser una cinta de doble cara gruesa. Pero la placa de expansión creo que tiene una forma de ponerla. No vale cualquiera, ¿no? Tiene razón. Tiene razón. Gracias. Sí, es verdad. Sí, ya veis que la placa de expansión tiene que ir colocada siempre. El conector de alimentación, el jack este de aquí, tiene que ir mirando hacia la parte trasera. Hacia donde está el sensor, el zumbador. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tiene que ir tal y como lo veis. Así. Donde van las letras URMaker. Así es, exacto. Ya lo veis. El jack va encima del cuadrado que tiene marcada, o sea, hay un cuadrado marcado. Sí, ahí es que no tengo un chasis, pero espera, os lo enseño, os lo enseño que tengo en la imagen. Os lo enseño ahora mismo. Mirad, el chasis, a ver si creo que el chasis se ve por aquí. Vamos a ver, aquí, mirad. Fijaros este, os fijáis este cuadradito, ¿vale? Este cuadradito debe ir donde va el conector. Un segundo, que os muestro las dos pantallas a la vez. Ahora, ese cuadrado que tiene esa hendidura que tiene dentro de la parte superior del chasis, tiene que ir justo donde el jack. Creo que no lo estoy mostrando. Un segundo. Ahora, ahora os lo muestro. Las dos cosas a la vez. Ahora sí. Ahora sí, ya lo estoy mostrando. Lo mismo. Ese hendidura tiene que ir aquí. ¿Vale? Ahí está. El jack justo, y aquí justo debajo de este jack que veis, donde va la alimentación, que justo encaja para poner la alimentación, es donde está esa hendidura que os muestro en la página web. ¿Entendido? Vale, déjame que me voy a poner ahora... Déjame mi inglés. Y ahora vamos a hacer la parte un poco más delicada, porque tenemos muchos cables. Y lo voy a... Ahí está. Venga, vamos a hacer un cambio. Se te va a ver la cara, ¿eh? Nada, da igual. ¿Te da igual? Nada. Venga, vale. Vamos a hacer un cambio. Me voy a poner yo delante de esto. Bueno, ya lo tenemos todo. Vuelvo a repetir. Tenemos la parte superior. No hace falta que pongáis esto ahora mismo, ¿de acuerdo? Esto olvidaros, porque luego lo vais a poder poner junto con el arduino, que es esto que tenéis aquí, este de aquí. ¿De acuerdo? Pero eso es el cerebro. El arduino es el cerebro, lo que vamos a programar. Entendido. ¿De acuerdo? Entonces, lo tenemos aquí. Vale. Y por otro lado tenemos nuestro chasis con un montón de cables, que no son tantos, pero entonces, vamos a hacer. Cables de los servos, los que son naranja, rojo, marrón. Por aquí. Lo sacamos por aquí detrás. Cable, este cable que veis del sensor trasero, lo vamos a sacar por adelante. Así. Lo dejamos de momento aquí. Cable de alimentación, a ver que lo veáis bien, exacto, por aquí. ¿De acuerdo? Y estos cables de aquí van a ir por fuera. Y este lo vamos a sacar, ya veis, por aquí. Ah, y ¿este para qué es? Este es el cable del sonido, ¿vale? Del pitido. El pip, pip. Ah, vale. Vamos a programar, porque cada vez que él detecte, por ejemplo, una pared, va a decir pip o cualquier cosa. Eso lo veremos. Vale. Así que es tan fácil como, con mucho cuidado, lo vamos a colocar. Esta es la parte más delicada. Entonces, para que encaje bien, aseguraros de que el portapilas va, pega justo al final del todo. A ver, que no me, que no me, vamos a ver. Aquí, ahí. Vamos a ver, mira. Tiene que pegar el portapilas. Se ve perfecto, ¿no? El portapilas tiene que pegar justo en la pared, ¿vale? Ahí. En la pared. Ahí lo veis. De acuerdo. Estos cables, ese cable lo sacamos por fuera, para afuera. Y lo colocamos. Ahí. Y encaja. Perfecto. Si no se encaja, eso es que hay algún cable que está pegando, digamos, ¿vale? ¿Y cómo podemos corregir ese error? Pues lo volvemos a abrir. Sí. Lo volvemos a ver, un segundo, que se vea bien. Sí, perfecto. No, pero quiero que lo vean bien. Este cable rojo por aquí, ¿vale? Lo mismo. No tiene que haber ningún cable. Este, el portapilas tiene que estar pegando con el chasis atrás del todo. ¿Cuál cable rojo? Dímelo. Este cable, el del jack, el de alimentación. Este de aquí, ¿vale? Ahí está. Así que... Y ahora cuando ya lo habéis corregido, lo ponéis. Lo entramos. Este cable, el del sensor trasero, tiene que salir por aquí adelante. Y este del zumbador, el que tiene dos hilos, por aquí. Y veis que salen todos por aquí. Ahora me ha encajado algo peor. ¿Y los demás cables? Porque esos cables ya faltan. Ah, no lo hacemos, no te preocupes. Entonces, a veces molesta un poco este, el de la alimentación. ¿De acuerdo? Así que asegurados que pasa por atrás. Ahí está. Ahora me ha encajado perfecto. Vale. ¿Qué cables tienen que salir por detrás? Sí. Aquí. Vamos a hacer un poco hacia arriba. Puedo un poco más de zoom, ¿sabes? Ah, sí. Zoom out. Ahí, perfecto. Por aquí detrás van a salir los cables. Los dos cables de los motores. Entonces, el cable del zumbador y el cable de alimentación. Y por fuera, ya veis que tenemos los otros cables. ¿De acuerdo? A mí ya me ha encajado perfecto. Es verdad que a mí me encaja perfecto. Sobre todo porque ya lo he metido, claro, la primera vez. Lo has metido dos veces. No, lo he montado por lo menos cuatro veces. Entonces, ahora va perfecto. Si no os encaja, mirad, la parte, este cable rojo, el cable de los alimentadores. El rojo es este. No, perdón, el rojo y negro. El cable rojo y negro del portapilas. Aseguraos que no se pilla. Que no lo pilla, digamos que no encaja. Ya está, ¿vale? Pues es verdad que yo lo monto un montón de veces. A ver, la gente, nosotros nos estamos peleando con los ojos que no entran. Vale, mira, para que os entren bien los ojos, y lo voy a volver a sacar, mirad, voy a volver a sacarlo. Venga, ojos, no pasa nada. Repetimos las veces que haga falta. Lo mejor para que entren los ojos. Jorge. Ah, vale. ¿Cogéis el sensor? Ah, vale, ahí lo tienes, sí. Y si no, lo puedes ver aquí. No, pero por ahí... Vale, venga. Este es el disco. El sensor de los ojos. El sensor de ultrasonidos. Simplemente. Quitáis el portapilas. Vamos a ver, espera que se vea bien. Quitáis el portapilas. Lo ponéis así, tranquilamente. Y ya está, ¿vale? Para que encaje bien. Y así. Luego ponéis el portapilas. Voy a ponerlo hacia atrás para que le quepa. Tiene que ir justo al final del todo, que no pille ningún cable aquí en medio. Lo ponéis al principio. Así que se puede estar aquí al principio o aquí al final. Y ahora sí que no se puede. No, así se puede, pero así es más fácil. Entendido. Así es más fácil, repito. Vuelvo, lo pongo, entra a la perfección. Pongo el portapilas. Y va aquí. Tiene que ir hasta el final. ¿Vale? Porque si ahora, imaginaros que se me ha quedado un cable aquí metido dentro. Imaginad... Voy a poner un cable aquí dentro. Por ejemplo, este de aquí, el rojo. A ver si lo veáis bien. Voy a poner más luz. Voy a poner aquí la lámpara para que veáis con más iluminación. Ahí. Vale. Estoy dando más iluminación. Y se ve bien. Imaginaros que este cable rojo se queda aquí. ¿Veis? Ahí. No va a ir hasta el final. ¿De acuerdo? Y eso va a costar un poquito más poner esto. Así que aseguraros de que entra hasta el final. Y una vez que está, todo directamente va a entrar perfectamente. ¿De acuerdo? Así. Ahora vamos a ver si hay alguna duda. Y si no, luego, cuando acabemos... Te voy a poner dos dudas, creo. A ver. A ver. Las verdes. Sí, tienen las tuercas metidas. Ah, vale. Sí. Una cosa que no os he contado es... Vuelvo a sacarlo. Veis que yo lo... Entra y sale. La verdad es que yo lo he hecho muchas veces y ya tengo maña. La primera vez me ha costado más. Ya veis que el kit, ya vienen las tuercas, ya vienen puestas dentro del chasis. No sé si en el kit... Creo que en el kit de electrónica de Luis no venían. Para ponerlas no os van a encajar. Lo mejor es con un soldador calentar un poquito la... Eso lo tienen que hacer los padres porque el soldador quema mucho. ¿Mucho? ¿Pero el que quema es...? El soldador. ¿Te acuerdas? El soldador. Eso que es como un lápiz. ¿Te acuerdas? No es como una pistola así... No, eso es la pistola de pegamento termofusible. Ah, vale. Es como un lápiz. Sí, no me acuerdo. Bueno, eso y si no luego lo resolveremos con el resto. No te preocupes. Entonces, vienen aquí las tuercas, ¿vale? De acuerdo, ahí tenéis las tuercas. Los tornillos los tengo por ahí. De acuerdo, entonces ya deberían estar... Obviamente, es un paso que habría que hacer antes. Es cuando ya está el chasis, poner estas tuercas dentro del... Ya veis que tiene los agujeros, pero no intentéis ponerlas porque no os van a caber. Hay que hacerlo directamente calentándolas. Se derrite el plástico y encaja. Y esto, vamos, esto no hay quien lo saque. Bueno, venga, pues vamos a seguir. Voy a poner otra vez esto. Y saco los cables. Cuidado. A ver, este cable. Recordad que el cable... Voy a sacarlo otra vez. Antes de meterlo. Seguro que os estáis peleando como yo. Pero esto es... ¿Te acuerdas a pelear? ...sicomotricidad fina. ¿Y con qué te das a pelear? ¿Con los cables? Con los cables me estoy peleando, sí. Peleas con los cables. Peleas con los cables, sí. Vuelvo a hacerlo hacia afuera. Pongo bien el zumbador. Y ahora ya... Perfecto. Vale, ahora vemos las preguntas. Vale. Vale, vuelvo. Un segundito que lo acabo de colocar. Y ya está. Vale. Vamos a ver. ¿Qué preguntan por aquí? Rojo a VCC. Siempre, sí. ¿Qué es eso? VCC es la alimentación. Cinco voltios. Como las pilas que tienen positivo o negativo. Ah, sí. Sí, sí. El rojo es el positivo y el negro, o en este caso, depende, el negro, o es el negativo, que es el menos. ¿Eso es de metal? ¿Eso es de metal eso? Claro, eso son las pilas. Las pilas tienen corriente continua. Ah, sí. ¿Y si ponías positivo y negativo no se ponía? Ah, no. Eso es para los imanes. Ah, sí. Eso son los imanes. Corre. Esos son los imanes. Bueno, pues ya lo tengo puesto. Vamos a ver... Tiene que encajar bien. No os preocupéis si tampoco encaja bien, porque, bueno, tampoco es... Tiene... Vamos a ver. A mí, ¿veis? Ahora me he encajado bien. ¿Vale? Ya está. Y ya tenemos los cables. Aquí lo veis. Si hay alguna duda más, pues me vas diciendo. Vale. Perfecto. Cables. Los cables de los sensores. Vamos a hacer, porque ahora vamos a conectar los cables. ¿De acuerdo? Los cables. Los de los sensores delantero, izquierdo y derecho los tenemos por aquí. Este que sale por aquí, recordad que es el cable del sensor trasero. Es decir, estos son estos tres cables. Los veáis que se vean bien. Estos tres, que son los cables que tienen tres hilos, son los cables de los sensores infrarrojos. Y salen por adelante, digamos. Y por atrás salen los dos cables de los motores, el cable del zumbador del pitido y la alimentación. Ya lo tenemos. ¿Vale? Venga, pues ahora déjame que me voy a poner yo allí. ¿Cuál es otro cambio? Me voy a poner delante del ordenador. A ver, ¿dónde le pongo? Tú ponte aquí al lado mío. Ah, ok. Yo lo había liado. Vale. No pasa nada porque luego cuando hagamos el testeo, el programa de test que está cargado en Arduino, lo vamos a probar todo. ¿Vale? Siguiente paso. Pues ya tenemos el robot. ¿Vale? No, no es el robot porque hay que... ¿Y estos cables? Ahora los vamos a colocar. ¿Vale? No te preocupes. Vamos poco a poco. Bien. Ahora es el momento... Ay, esto. Ay, nos falta un cable. Bueno, este nos falta un cable que luego lo pondremos. No os preocupéis. Ay, ese cable yo me acuerdo. ¿Qué hicimos en el instituto? Este cable en el UR Maker en la universidad, tú fuiste los que estuvimos colocando. ¿De acuerdo? Sí, yo estoy... Jorge ayudó. Sí. Yo me acuerdo que era... Jorge, pero que si no liamos a la gente. Si no, hablamos, pero... Vale. ¿Vale? Que son las seis. Bueno, aquí tenéis. Ahora es el momento, una vez que lo tenéis, es el momento de poner... Ahora lo que comento es Enrique, es el de los ojos. ¿Vale? ¿Dónde va? Sí, lo estoy comentando. ¿Vale? Eso y olvidaros ahora del momento. Lo dejamos aquí. Ahí lo dejamos. Una vez que tenéis ya esta placa, esta placa que veis aquí, o sea, la placa de expansión la cogéis y la ponéis aquí encima. Si la podéis pegar con cinta doble cara, bien, pero no pasa nada. La dejáis aquí, aunque esté suelta no pasa nada. Y conectáis el Arduino, el cerebro, lo que vamos a programar con M-Block el próximo sábado. ¿Cómo se coloca? Lo mismo. El conector USB, ahí lo tenéis. ¿Hay que conectarlo en esos agujeros? Se conecta mirando hacia la parte trasera del coche. Así. Y esta parte hace allí, ¿vale? Exacto. Vamos a colocarlo. Ah, y esto es para programar. Aquí, por favor. Claro, lo programamos a través del puerto USB, que es el que va conectado, el cable USB que os hemos dado en el kit. Venga, vamos a ver. Vamos a ponerlo. Así, ¿veis? La parte que va ahí va justo atrás. ¿Veis? Aquí se ha salido eso. No pasa nada. Luego ya irá, cuando conectemos los cables a los pines de expansión, va a quedar todo mucho mejor. ¿De acuerdo? Es decir, montamos el Arduino ahí encima. Así que ya tenemos la parte mecánica. Nos falta poner las conexiones. Bueno, para las conexiones, os voy a mostrar. ¿Dónde está el conexión? Os voy a mostrar las conexiones ahora mismo. Volvo a la página web. Y aquí os enseño el esquema de fritzing. Lo mismo. Este código, además, lo tenemos. Si vais a la página web, vuelvo a repetir, porque os lo hemos dejado todo documentado. En aprendoarduino.com. Vais a la página, vais a proyectos. Robot Minisumo 2. Bueno, puedes ponerlo, no lo está oyendo nadie. No, que la pantalla no la ven ahora. Está mirando mi página web. Vale. Vais a proyectos Minisumo 2 y aquí está toda la documentación. Y ahora estamos en conexionado del robot. En conexionado del robot explico cómo es el Arduino, pero no hace falta. Ya os lo he quedado contando. Y luego, lo mejor es ver este esquema. Y este esquema. Vale. Ese es el esquema de conexiones. Vamos a hacer el esquema de conexiones. ¿De acuerdo? Así que, ahí lo tenéis. Ya veis que los sensores. Izquierdo va al puerto 2. Vamos a hacer un zoom más grande. El izquierdo o derecho al puerto 3. El sensor infrarrojos trasero va al puerto 4. El sensor de ultrasonidos, que luego pondremos el cable que se ha tenido que sobrar, va al puerto 5 y 6. Y ahora vais a ver. Y luego los servos va, su rueda derecha, puerto 9. Rueda izquierda, puerto 10. Y al puerto 12, el buzzer. Y luego la conexión de las pilas. Bien, vamos, os voy a enseñar. Vamos a ver si se vean todas las pantallas. Una pregunta, ¿se ve bien? ¿Se ve un falso? ¿O algo de verdad? No, yo creo que lo ven bien. Sí, pero... Si no, me lo hubieran dicho. No te preocupes. Está Alfa, Sergio y Mario. Están atentos. ¿Súper seguramente? No, somos un equipo. Somos un equipo todos. Bueno, pues ahí os enseño. Bueno, arriba a la izquierda tenéis el esquema. Igual no se ve. Luego sigue haciendo zoom. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a empezar a hacer las conexiones. Primero, este conector, el del punto blanco. ¿Lo veis? Este es el del punto blanco, que es el sensor infrarrojos izquierdo. Va al puerto 2. Pues vamos al puerto 2. Vale. Lo mismo, fijaros que aquí, vamos a ver que se vea bien, veis que aparecen estos pines. Aquí están, son los puertos de expansión del arduino, de los pines. Entonces nos vamos a ir empezando arriba a la izquierda de estos. El primero, el segundo, será el tercero, que además lo pone ahí 0, 1, 2. Así que ponemos 0, 0, 1, 2. Ah, el tercero. Vale. Así tiene que ir. Lo mismo, negro, rojo y verde. Negro, rojo y verde. Porque esta fila que tenéis aquí, la primera, es la de G, de masa, el negativo de las pilas. La del medio es el rojo, que es V, que es el positivo. Y el que está a la derecha es la señal, el verde. De hecho, los cables ya están preparados, porque los cables van cruzados. Si os fijáis aquí arriba, voy a hacer un zoom más grande arriba en el esquema que os estoy mostrando. A ver, no puedo hacer más zoom, ya no puedo hacer más zoom. Bueno, ya vale. Ya veis que el rojo y el negro se van cruzados, ¿de acuerdo? Van cruzados, pero vosotros no tenéis que hacer nada. Uy, no he tocado nada. No pasa nada. Pero bueno, ya tenemos el primer sensor. Ah, eso es... Nada, no te preocupes. Ah, yo creo que es el robot. No, eso eres tú. No sé, yo no sé. Se ve bien, genial. Bueno, ya lo tenemos. Ya tenemos el primer cable. A ver, que lo veáis por aquí. Ahí lo veis, el primer cable. Sensor izquierdo al puerto 2. Vamos al... Enrique, perdona. Sí. ¿Puedes explicar lo de los cables para los que no tienen el kit del VR Maker, sino los de la electrónica de Luis? Para que vean que sí, que están cruzados y después de tener un poquito más ahí. Sí, 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 claro. Claro. Vale. Lo único, los cables que tenéis... Mira, lo voy a sacar, el cable. Y así lo veis. Voy a sacar este. Los cables que tenéis del kit del VR Maker vienen con estos códigos de colores que muestro yo aquí en este esquema de Fritzing, ¿vale? ¿En ese esquema? Este esquema que he hecho con Fritzing, que es una herramienta Maker muy útil para hacer esquemas de conexiones. Vale. Y tiene el mismo colores. Los que es este cable de aquí, que voy a hacer un zoom para que lo veáis bien, ahí está. Es este cable. Entonces, los que lo habéis comprado en electrónica de Luis son los mismos cables, es decir, el cable está exactamente igual, pero con otro código de colores. ¿De acuerdo? Simplemente cambian. Así que, si os dais cuenta, aquí en este conector va verde, negro y rojo, y aquí va verde, rojo y negro. A ver, creo que se ve así. En una punta va verde, negro, rojo, y en otro, verde, rojo, negro. Es decir, el cable rojo y negro van intercambiados entre sí. Simplemente, ¿para qué? ¿Por qué? Porque en el robot el conector de infrarrojos tiene un orden diferente al que tenemos en la placa de expansión. Tenemos que cruzar. Perdona, Enrique, los de electrónica de Luis los tienen individuales, o sea, no tienen conectores. Ah, vale, vale, no lo sabía, pensaba. Vale, pues en ese caso, bueno, pues en ese caso, lo que hay que hacer es, me voy a quitar de aquí y lo voy a... Vale, vale, pensaba, o sea, son tres cables individuales, Alfa. Vale, vale, los de electrónica de Luis, como son individuales, lo que tenéis que hacer es... Todos los cables son individuales. Vale, son cables... O dos bolsas, todos los cables son individuales. Vale, en ese caso, lo que tenemos que hacer es... Vale. Vale, vais a conectar uno a uno, fijaros, vamos a ver, quiero que lo veáis bien, así, vale. Fijaros que en este caso, fijaros, da igual el código del color, vale. Este que veis es, en este caso es rojo, el color que sea es, podéis poner unos rojos si tenéis disponible, en el VCC o el color, el GND negro y el pin de cero, de cero que es la señal, la señal que me va a dar esto, la tenéis en el verde. Y van así. Entonces, si son individuales, ponéis tres y en el mismo orden los conectáis aquí, pero solo intercambiando el rojo por el negro. De hecho, lo podéis ver así. Voy a quitar este, para que lo veáis mejor. Es decir, fijaros, el verde, a ver, que se vea bien, es que quiero que se vea bien. No, no te preocupes, aquí está, vamos a hacerlo. El verde, el verde que es el que está, digamos, más hacia el interior o a la izquierda, va justo a la derecha. Verde, verde. A ver, que no se ve, que no se está viendo. Que sí se ve. Que sí se ve, no te preocupes, que sí se ve. Ah, vale, vale, vale. No te preocupes, yo creo que esto se ha quedado parado, pero no te preocupes. Ahora, 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 a lo que estamos. Luego lo revisamos. Fijaros, el verde, que es el de D0, tiene que ir, que como yo pongo aquí en el esquema D0, voy a hacer un zoom, vamos a ver, ahí lo tenéis. Verde, que es el de 0, tiene que ir a este lado, es decir, a este, donde pone la S de señal en los pines de la esplaca de expansión, ahí. El del medio, que es el negro, vamos a quitar este, vamos a ver, y lo veis bien, sí, perfecto. El negro, o el color que pongáis, que va justo en medio de los tres del sensor de infrarrojos, tiene que ir a la parte derecha, perdonad, a la parte izquierda, a este de aquí, de la placa de expansión. Donde pone que es G, fijaros que aquí pone GVS, pues GVS. Y ya lo tenemos. Y por último, el del rojo, que es el positivo de las pilas, este, vamos a ver, aquí. Que es el que está más a la derecha, va justo al medio. Así van. Entonces, si tenéis cables individuales, los tendréis que hacer de uno en uno. Y no pasa nada, porque luego cuando hagamos las pruebas, si os habéis equivocado, me enseñáis y yo os lo diré, ¿de acuerdo? Luego, con Discord, muy buena pregunta, Jorge, gracias. Luego, nos conectaremos a los canales de voz de Discord, y me lo enseñáis a través de voz de Discord. Y me lo enseñáis y yo os lo digo, ¿de acuerdo? Entonces, este va aquí. Pero como te lo dicen por audio, te lo dicen por... Por audio y por vídeo. Por audio y por vídeo, podemos hacerlo en Discord, ¿de acuerdo? Pues, ya los tenemos. Déjame, Jorge, que me voy a poner en otro sitio. Bueno, no, nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí, venga, abajo. ¿Y tú eres el informático? Tú eres el informático. Vale. Ya tenemos los dos, los cables. Nos falta el tercero. ¿Os acordáis que el cable del sensor trasero lo habíamos sacado por aquí delante? Sí. Vale, ahí. Vamos a ver que se vea bien. Voy a poner un poquito más aquí. Vale, este. Que en el caso del kit es verde, amarillo y azul. Pues, os lo enseño en la página web. Aquí está. Que va al puerto 4. Al puerto 4. Y el puerto 4, que es el 4. Que veis, seguro que veréis por aquí. Que empieza de 0. Empieza en 0, acordaros, no en 1. O sea, que realmente sería el quinto. Va al cuarto. Exacto. ¿Cómo tiene que ir? Lo mismo. El verde siempre es la señal. El negro, en este caso, el azul, sería el gen masa, que es el negativo, que va siempre aquí a la izquierda. El amarillo, que es 5 voltios, el positivo de las pilas. Y el verde, entonces va aquí al puerto 4. Y lo encajamos. Adelante, Jorge, pregúntale. En un vídeo, en un vídeo, ¿es lo mismo, verdad? ¿O lo mismo? ¿La gente también lo puede ver desde ahí? Sí, lo tenemos hecho. Sí, pero aquí vamos más despacio y mejor, ¿vale? Ah, vale. Pero tengo otro vídeo, sí. Por si queréis verlo. Muy bien, pues ya veis que tenemos los tres sensores, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos los tres. En el puerto 2, 3 y 4, que son los tres sensores de infrarrojos. Vale. ¿Qué nos queda ahora? El sensor de ultrasonidos. Ahí lo tenéis. ¿Qué son los ojos? Sí, son los ojos. Eso, gracias, Jorge. Vamos, ¿qué cable vamos a usar? El cable que nos queda. Eso nos queda, de todos los cables que os hemos entregado en el kit, nos queda uno nada más. Un segundo, os dejo que lo vayáis buscando, mientras yo veo... A ver cómo va el directo. A ver que se vea todo bien. ¿Hay alguna duda? No, de momento no. Todo va bien. Vale. Este cable. Esos cables, lo mismo. El código de colores es tal, vamos a ver, si lo vemos de frente, un segundo, voy a ver, efectivamente, vamos a ver, VCC es el rojo. Vale. Si lo vemos de frente, vale, lo vemos de frente, va así conectado. Es decir, el rojo, tal y como viene en la imagen que veis ahí arriba, ¿de acuerdo? A ver si puedo hacer más zoom. Creo que no, este es el máximo zoom que puedo hacer. Más zoom. Sí, pero se ve, ves que se ve muy bien arriba, ¿vale? Veis, tiene que ir así, si lo vemos de frente, el rojo justo a la derecha, azul, amarillo y negro y lo encajamos. Los que no tengáis código de colores, pues cogéis cuatro cables, cuatro cables y cada uno, acordaros, rojo, azul o el que sea, si es otro color y ahora vamos a ir a cada posición. De hecho, ya veis que yo los tengo, los que tengáis el kit ya los tenéis ya montados, digamos que en una especie de L. ¿De acuerdo? Es decir, pues de hecho, primero os voy a poner como tenéis los del kit de UR Maker. ¿El que hiciste es L? Azul y rojo. ¿Y el que hiciste es tú, Jorge? Vale. El que hicimos. Algo tal que así. Luego me dices. Algo tal que así. Es como una especie de L. ¿De acuerdo? Y lo que tiene que ir es encajado así. De tal forma que va el negro donde la parte de GND, luego el rojo y en el pin 5, del pin 5, eso lo podéis coger donde queráis, pero bueno, del pin 5. Y en el pin 5 ponéis el azul, tiene que ir el azul y el pin 6 al amarillo. Los que uséis el kit de electrónica de Luis, pues usáis, simplemente aseguraros que el rojo, que es el, por ejemplo, el rojo, que es el primero, va justo al pin 5, justo en medio, digamos de todos al medio. El azul va al pin 5, el rojo, que es el primero, va al pin 5, va al pin 5 de la señal, el amarillo va al pin 6 de la señal y el negro al pin 5. Digamos, de la, de GND del pin 5. Vale, tal y como veis en la página, ¿de acuerdo? Podéis, sería ir siguiendo ese escáner. Lo mismo, si tenéis otro código de colores, vais eligiendo el color y vais siguiendo y lo vais viendo. Creo que se vea más o menos bien. Y luego, no os preocupéis, porque si tenéis alguna duda, luego lo vamos a ir viendo en las ayudas, ¿vale? A través del canal de audio de Discord. Venga, ya nos queda, ya no nos queda nada, ya lo tenemos montado. Ya no nos queda nada. Siguientes, motores. Rueda derecha, rueda izquierda. Vamos a empezar, ¿cuál es la rueda derecha? Venga, rueda derecha, vamos a ver, rueda derecha. La rueda, no, no, no se puede hacer, es el máximo zoom que tengo. ¿De acuerdo? Voy a subir un poquito. Rueda derecha. ¿Cuál es la rueda derecha? Ahora, si ponemos el robot, os ponéis detrás del robot, detrás del robot, como si estuvierais subidos encima de él, la rueda derecha es esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces cojo el cable de la rueda derecha. Esta es la rueda derecha. Correcto. Y luego hay que buscar cuál es el cable de la rueda derecha. Igual teníamos que haberle puesto una especie de un punto blanco o eso, pero no pasa nada. Más o menos se ve. Y luego no es muy fácil, porque en el caso de que hoy se ha equivocado, y eso lo vamos a ver en el testeo, directamente es cambiar uno por otro. Este mío es el cable de la rueda derecha. Aquí está. Cable de la rueda derecha. Bueno, pues el cable de la rueda derecha va al pin 9. Así que me voy al pin 9, y tiene que ir en este código de colores. Marrón a la parte G, rojo al V, y naranja al S. Ahí está. Así tiene que quedar. Vamos a ver. Así tiene que quedar, así. Uy, perdón. Ah, sí. Vale, así. Y este es el de la rueda derecha. Si no lo tenéis claro, da igual, porque luego es cambiar uno por otro. Así que, yo ya me he equivocado un par de veces, así que... Y hoy, pues de hecho vamos a decir, gira la rueda derecha, y si gira la rueda izquierda es que nos hemos equivocado. Hemos cambiado los pines y se cambian. Y este... Y este otro... Y este... Ahora lo vamos a ver. Este otro, el de la rueda izquierda, rueda izquierda es esta. ¿De acuerdo? Lo mismo, lo ponemos en el pin 10. Mira, vamos a ver. Pin 10... A ver... Ahí, no, no. Vamos a ponerlo aquí abajo. Ahí es. ¿Ves? Rueda izquierda, pin 10. Puerto 10. ¿Ves? Exactamente igual, marrón, si lo ves. ¿Puerto 10? Puerto, pues porque todos estos pines que vemos aquí, conexiones, van numerados del 0 al 12. Entendido. Al 13, mejor dicho. Entonces vamos a ir al 10. Entendido. Ahí está, conectado. Y ya lo tenemos. Y ya por último, solo nos queda el zumbador. El zumbador va al puerto 12. Lo ponemos aquí. Entendido. De acuerdo. El zumbador va al puerto 12. El zumbador tiene también polaridad, positivo y negativo, igual que las pilas. En el caso del kit, hay uno que está, el negro es masa y el amarillo, o sea, que está y el amarillo es la señal, el que emite el pitido. Ese va al puerto 12 y se pone de esta forma. Vamos a buscar el puerto 12. Se pone así. Azul, si lo vemos así, donde la parte del g y señal y el amarillo en la parte de ese. O si tenéis otro color, pues ya sabéis, la masa, el negativo al g y ya lo tenemos. Así que, justo a las seis y media. A ver, yo no tengo aquí la hora. No pasa nada, lo tengo yo. Bueno. A ver, en el enloque, a ver. Aquí. Joder, mira. ¿Alguna duda por aquí? Por, por, por el, yo por aquí por, yo por, yo por, yo por ahora, el disco no sé. No lo sé, pero bueno, si tenéis alguna duda. Y si miramos. Espera. Ahora ya, vale. ¿Qué nos quedaría? Cógeme la bolsa con los tornillos, Jorge. Hay una bolsa grande con los tornillos. Ahora, ¿podéis poner ya los tornillos? ¿O te paso...? No, pásame la bolsa. Una bolsa. Ahora quedaría, si queréis ya, poner los tornillos. Los podemos haber puesto antes. ¿Qué haces, Jorge? Ah, vale, vale. Ah, que está debajo, déjame. La cojo yo. Ah, ya lo pongo yo. Toma, siéntate tú aquí en la silla oficial. De ayudante. Venga. Bueno, no voy a poner los tornillos, porque vamos a empezar a probarlo, ¿de acuerdo? Tampoco hace falta, pero podríais poner los cuatro tornillos, si queréis. Vete un poco más para allí, para que haya un caje. Ahí, ya está. Ahora sí. No, todavía no. Ahí, vale. Vale, me sigue. Oye, ¿este cable se nos ha olvidado? No, no, no se nos ha olvidado. Este cable se nos ha olvidado. Vale. ¿Es el cable de programación? Este cable, me pregunta Jorge, es que no lo veis. Si no lo veis aquí, este es el cable de programación. Bueno, ¿qué tal vais? Nosotros ya lo tenemos montado, línea 6 letra 5, línea 6 letra S, línea 6. ¿Cómo al último cable? Mil gracias. Vale, montado. Oye, muy bien. Vale. Por aquí van diciendo en el chat de Discord que... Oye, ¿cómo lo programamos con esto? Ahora lo vamos a hacer, no te preocupes. Bueno, lo tenemos montado. Así que lo siguiente que nos queda es testearlo. Bueno, de hecho... ¿De acuerdo nos vamos a testear? Jorge, déjame, déjame hablar. Luego me preguntas, ¿vale? Un segundo. Luego, luego... Levanta la mano. Como en el cole. Porque si no a la gente, si hablas tú y hablo yo, les vamos a guiar, ¿vale? Ah, entendí. Venga. Ahora podemos, si queréis, podemos poner montado. Genial. De hecho, si lo ponéis, hace pip, pip, pip. Lo primero, podéis hacer la primera prueba. Ya está programado. Ay, no, pero yo aquí no tengo programado. Ay, no. Yo tengo aquí programado, no tengo programado el test. Hoy, yo tengo aquí programado el de combate. Bueno, vamos a testearlo, ¿de acuerdo? Montado. Venga, vamos a testearlo. Pero, testearlo es probarlo. Sí. Y cómo sabemos si funciona así. Exactamente. Sí. Le hemos hecho un programa. Lo que hemos hecho es... Escúchate, que se lo voy a contar también a ellos. Lo que hemos hecho es, en todos vuestros arduinos, hemos cargado un programa de test. ¿De acuerdo? Ese programa de test, lo vamos a... De hecho, lo voy a cargar ahora mismo. ¿Qué necesitáis? Venga, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver qué preguntan por aquí. Perfecto. Súper bien explicado. Ya está montado. Guay. Ya está montado. Genial. Muchas gracias. Hemos ido tranquilitos, ¿no? Despacio. Gracias a vosotros, Jorge. Y a Quique. Y a Quique. Quique se ha ido. Quique se ha aburrido. Quique tiene seis años y se ha aburrido. Ya. Es normal. Bueno, venga, pues vamos a lanzar el entorno de programación de Arduino. Bien. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Enrique, espera un poco que hay gente que está con las conexiones. Vale. Vale. De acuerdo. Bueno, mientras vais con las conexiones, si tenéis alguna duda lo preguntáis por Discord, que está Sergio... O Twitch, que me encargo yo. Twitch, que me encargo yo. O Twitch. No, mejor por Discord, que está Sergio Alfa y Mario ayudando. ¿Y yo? Y tú también. Tú también estás por Twitch. Bueno, porque la gente está haciendo... Vale. Mientras tanto, lo que voy a hacer yo es cargar el programa de test. Yo voy esperando. Vale. Yo... Si hay alguna duda o alguna cosa, me lo decís por audio. ¿De acuerdo? Ay, me he equivocado. Aquí está. Bueno, aquí el código, aquí está cargado. Yo lo tengo, es público. Y luego ponéis aquí... Jorge. Y voy a coger el test y lo voy a cargar en mi Arduino. En mi robot. Vamos a hacer... Mientras acabáis... Aquellos... Bueno, aquellos... Bueno, da igual, vamos a esperar a todos. Mientras tanto, voy a hacer una cosa. Si oíos unos pitidos, es mi robot de Minisumo haciendo pitidos. Uy, no, que va a empezar a pitar mucho. Espera, vamos a hacerlo luego. El programa es este. Yo ya he preparado un programa. No hace falta entenderlo ni nada. Es esta. Y yo lo voy a cargar. Pero vosotros no os preocupéis que lo tenéis todos cargado. ¿De acuerdo? Ahí está. Y lo voy a cargar ahora. Conecto mi Arduino. Mi robot, mejor dicho. Ahora sí. Lo he dicho. No tenéis que hacer vosotros nada de esto. Que ya lo tenéis hecho. Ya os lo hemos dejado hecho. Eso que oís es el robot. Que está... Haciendo de las suyas. Porque yo lo que tengo es cargado el ejemplo con... Bueno, lo estoy cargando. Y es lo que vais a ver. Ahí. Uy, ya se ha callado. Eso es que está cargando el programa, el test. De acuerdo. Genial. Vale, ya está cargado. Bueno, para aquellos que tengáis el robot ya montado. Justo lo oís, ¿no? ¿Veis? Es decir, una vez... Mira, os lo voy a mostrar aquí. Lo primero... Ya, lo primero que... La primera prueba es... Conectáis el conector. Aquí. El conector de alimentación al Arduino. O a la placa. Es decir, pipipi, pipi. Son cinco pitidos. Está programado para que nada más arrancada haga cinco pitidos. Y ahora llegamos a pasar el testeo. Pero eso lo hacemos luego. Pipipi. Vale. Bueno. Sergio Alfa, cuando me digáis... Empezamos a testear. Cuento. Cuando vosotros me digáis. Enrique, estaba echando una mano a Marbit, que tiene un problemilla con los cables, creo que de los ojos, del sensor de delante. Entonces, lo voy a hacer un... Más letras, unos números y así vosotros vais tirando con el otro. Vamos a hacer una cosa. Si queréis, si ya tenéis problemas con una cosa nada más, lo que podemos hacer es... Lo resolvemos luego en los chats de audio de Discord. Si es poca gente, si es mucha, no. Lo explico otra vez. Pero el testeo lo podemos ir haciendo. Y nos vamos en seguida, acabamos y nos vamos a luego a los problemas individuales de cada uno. ¿De acuerdo? Venga, pues, igual, sí, hacemos el testeo y si la gente tiene problemas específicos, ya las llevamos. Exacto. Está claro, está claro que si veis que hay alguien que tenga un problema, o sea, si hay un problema que esté muy generalizado, que todo el mundo le esté fallando, pues, lo repetimos, obviamente, ¿vale? Eso sí. Pero si ya son temas puntuales, pues, para eso hemos hecho luego los chats de audio de Discord. ¿De acuerdo? Además, así, nos enseñáis... Porque donde van a salir realmente los problemas es ahora en el testeo. ¿De acuerdo? Ahora en el testeo es donde van a salir los problemas. Bien, oye, no me he traído el... no me he traído... no pasa nada. No me he traído el dojo, pero no, para hacer el testeo. No pasa nada. Bueno, pues, venga, vamos a hacer el testeo. Como os he dicho, para realizar el test lo que necesitamos es visualizar un menú que hemos cargado en nuestro Arduino. Bueno, vale, entonces, ¿qué necesitáis? Seguramente muchos ya lo tengáis, pero los que no os instaláis rápidamente, punto, vais a arduino.cc, www.arduino.cc Y tenéis que instalar el entorno de programación de Arduino. Solo lo vamos a usar para esto, ¿vale? Porque realmente el próximo sábado vamos a programarlo con mblog. Vale, que ya haremos... podéis ir instalándolo si queréis antes o si no lo veremos el próximo sábado. Vale, una vez que estéis en la página web vais a software y vais a downloads, a descargas y descargáis la versión de Windows, ¿vale? O si usáis Linux o Macos... Porque, claro, necesitáis el ordenador. Sí o sí, aquí con el tablet no vale. Entonces, os vais aquí a Windows 7 Windows, os lo descargáis, os pide aquí dinero. Realmente, es decir, lo que pone aquí es simplemente que si quieres puedes donar y si no dices a Just Download. Simplemente descarga aquí. A esta parte le das a Fin, simple descargar y os va a descargar un fichero. Vale, doble clic y es muy fácil. Le dais a todo que sí, no hay ningún problema. Sí, 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 si os pide algo y lo instaláis. Cuesta dos minutos. Es muy fácil, es muy sencillo, no tiene ningún misterio. Una vez lo tengáis instalado, lo abrís y vais a ver algo como esto de aquí. Algo como esto. De hecho, no vais a ver esto, sino vais a ver algo como esto de aquí. Ahora os lo enseño. Si quiere mostrarlo. Ahí está. Cierra, vamos a ver. Vais a ver algo como esto de aquí. Ahora sí. Bien, voy a ver si hay alguna pregunta. Ya. Muy bien. Ahí tengo una pregunta por aquí. Y voy a ver si hay algo por aquí. Mientras os dejo un par de... Ahora. Vale, voy por aquí. Enrique, un poco más despacio. Vale, vale, vale. Igual esta parte... No tengo a mis hijos sujetándome. Repito. Vale, repito. Vais a Arduino. Arduino.cc Software. Vais a software. Aquí, a esta. Y aquí, en opciones de descarga, esta zona que veis aquí, a la derecha, usáis, usad este de Windows 7. Vale, Windows, generalmente usáis Windows, ¿vale? Si usáis Mac, es super fácil, pero vamos, en general, Windows. Pincháis encima de Windows. Aquí dice que si quieres donar, realmente el software es gratuito. Simplemente es una donación. Contribute o directamente descargas. Just download. Esta parte de aquí. Ahí. Lo descargáis. Es un fichero que se llama Arduino-1.8.13.windows.exe. Os lo descargáis. En el escritorio. Y luego, doble clic e instala. Y lo vais instalando. Y una vez que lo tengáis instalado, le dais a todas las opciones que sí, seleccionáis, os aparece una ventana donde, con varias opciones, seleccionáis todos, da igual. Pero podéis, bueno, directamente a las opciones por defecto. Sí, 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 sí. Hasta que lo instale. Y luego lo abrís. Y os tiene que salir una pantalla como esta. Vale, veo que hay algunas preguntas por aquí con los conectores. No os preocupéis por los conectores que lo... Buah, muy bien. Tenéis, madre mía, cuántas cosas. Genial. Genial. Algo adelantado. Vale. Muy bien. Estoy viendo las fotos que estáis poniendo, se estáis poniendo en Discord. Genial. Vale. Genial. Ah, muy bien. Despacio. Venga. Vale. Muy bien. Bueno. Una vez que lo tengáis instalado, simplemente tenéis que darle a esta lupa que pone Monitor Series. Esta lupa que veis aquí. Que veis aquí. Y automáticamente... Ay. Y automáticamente fijaros que ya sale el menú. Un menú de prueba que he programado. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Menú 3, Minisumo, V2. He programado un menú. ¿Vale? De vez en cuando se vuelve a refrescar. ¿Vale? Va a salir. Va a salir directamente. Este menú que veis aquí. Voy a ir muy despacio. O sea, que luego lo repetiré. Simplemente para los que ya lo tengáis. Para que los que ya lo tengáis, que lo vayáis viendo. ¿De acuerdo? Veis que como no hay respuesta, él está esperando. Realmente lo que está haciendo nuestro robot es... Nos estamos... Ah, bueno. Disculpad. Me falta un punto. Es que me falta un punto. Disculpad, disculpad. Que voy rápido. Enrique. Perdona. Sí. Dime. Preguntan si hay que conectar el robot al ordenador. Para que... Eso es lo que... Exacto. Eso es lo que se me ha olvidado. Disculpad. Se me ha olvidado eso. Sí, sí. Gracias. Justo me había dado cuenta de ello. Venga. Vamos a ver el robot. Os muestro la pantalla. Una vez tengáis instalado... A ver que se muestra la pantalla. ¿Vale? Una vez que tengáis el robot montado. ¿De acuerdo? Lo que tenéis que hacer es coger vuestro cable azul. Ahí lo tenéis. ¿Vale? El cable azul. El cable de programación. Y conectarlo al puerto del Arduino. ¿Vale? Al puerto USB. Y en el otro lado... No lo veis, pero... A vuestro puerto USB. De hecho, cuando lo pinchas... Hace el pitido. ¡Pipipip! Lo habéis oído. Os tiene que hacer lo mismo. Si no se hace pitido... No pasa nada. Porque eso es que estará mal... Si no se hace pitido... Directamente cogeis este cable. El cable... A ver que lo veáis. El cable del pitido. El que va al pin 12. Lo giráis en el sentido. Y ya está. Porque simplemente es la polaridad positiva o negativa. ¿Vale? Así que... Ya está conectado. ¿De acuerdo? Lo tenemos conectado. No hay que hacer nada más. Al ordenador. Me voy a la pantalla del ordenador para que la veáis en grande. Ahí está. Vale. Ah, mira. Voy a poner mejor... Esta otra pantalla. Que así veréis en otro lado. Bien. A ver. Un segundito. Vale. Ya está. Ahí veis. Ahí veis mi robot. Y veis la pantalla. Vale. ¿Cómo me conecto yo? Vale. Ya está conectado físicamente. Ahora lo que tenéis que ir es... Tenéis que ir al menú... Al menú herramientas. Arriba vais dentro del programa en menú herramientas. Y seleccionáis... En placa. Arduino Nano. A vosotros solo os va a aparecer Arduino AV Rewards. ¿Vale? Placa. Arduino AV Rewards. Y seleccionáis Arduino Nano. Porque esto que veis aquí. Esto es un Arduino Nano. Herramientas. Vamos a ver qué más. Alguna otra cosa más. En herramientas. También seleccionáis herramientas. Y tenéis que seleccionar el puerto al que habéis conectado. ¿De acuerdo? Ahora os enseño. Os dejo un poco. Para que lo vayáis sacando. Vale. Entonces, otra vez. En herramientas. Puerto. Tenéis que seleccionar el puerto. ¿Qué puerto tendréis? Pues posiblemente aquí veréis com1, com2, com3, com4. El que sea. Truco para saber cuál es. Normalmente solo tendréis uno. O sea, que no hay ningún problema. Será detete com. En mi caso no. Yo estoy usando otro sistema operativo. Uno Windows. Pero da igual. Entonces, donde ponga com, puerto. O sea, el truco. Os cogéis, lo desconectáis. ¿Veis? Como voy a hacer yo. Lo desconectáis. Herramientas. ¿Veis los puertos que aparecen? ¿Vale? Y luego lo conectáis. Y el puerto nuevo que aparezca. Es ese que es. ¿Vale? Pues ahora a mí me aparecen cuatro puertos. ¿Veis? Este Bluetooth, URT, URT y iPhone. ¿Vale? Lo conecto. Habéis oído el pitido. Herramientas. Esto es un truco para... Voy a través a puerto. Y veis que ya me aparece Bluetooth, no sé qué, iPhone. Y luego USB. Se pondrá no sé qué, no sé cuántos. Com 5, Com 6, Com 4, Com 1, Com 2, Com C, O, M. Algo. Pues ya está. Y lo seleccionáis. Es decir, ya habéis seleccionado el puerto al que habéis conectado vuestro Arduino. Y ahora simplemente es darle a esta lupa de aquí, al monitor serie. Esta lupa que veis arriba a la derecha. Hace pitido. Es decir, se vuelve a reiniciar. Y ya aparece el menú de testeo. Vale, ahí está. Veis el menú de testeo. Y veis esto. Vale, a ver si alguna... Vamos aquí. El Just Download aparece en blanco. Ya, aparece en blanco. A ver. ¿Por qué? Este sí. El que aparece en blanco, exactamente. Me lo han preguntado hace un rato ya. Así que, pero bueno. Sí. Aquí es en Just Download en blanco. Y directamente es un software gratuito. Simplemente os pide donación si queréis donar. Vale. Enrique, perdona. Sí. Hay gente que se ha perdido. Que si lo puedes repetir lo de la conexión del robot al ordenador. Gracias. Venga, va. Vale. Venga, repito. Cierro. Robot. Robot. Volvemos otra vez. Aquellos que ya estéis, que lo tengáis conectado, os funciona. Probad el menú. El menú simplemente vais... Hay opciones. Pincháis un segundo. Le dais aquí. Le dais uno, dos, tres. Y os va. Y vais leyendo las opciones que os pongo. Repito. Robot. Ahí lo tenéis. Me cojo el cable USB que venía en el kit. Lo conectáis al robot y al ordenador. Ahí está. ¿Vale? Muy bien. Una vez ya lo tenéis conectado, abrís el entorno de programación de Arduino. El ID de Arduino. Este. Este de aquí. ¿Vale? Este de aquí que os aparecerá, que os habrá instalado en vuestro Windows. Y os tiene que salir una pantalla como esta. Una vez... Una vez que estéis en esta pantalla, lo que vamos a hacer es en herramientas. Pulsáis en el menú herramientas, que aparece arriba. A ver. Sí. Ahí está. ¿Vale? Y veis que aparece una serie de opciones. ¿Vale? Vais a la parte de placa. Imagino que os habrá cogido en español, porque yo creo que por defecto coge el lenguaje de vuestro sistema operativo. Donde pone placa. A mí me aparecen más placas, pero tenéis que ir... Seleccionáis aquí en placa. Ahora vais a Arduino AV Rewards y seleccionáis Arduino Nano. Lo dejo aquí para que lo veáis. Es simplemente decirle que me voy a conectar a una placa Arduino Nano. ¿Vale? Y además, tenéis que seleccionar el puerto. Lo mismo. Procesador, nada. No toquéis nada. Y el puerto. En puerto tenéis que poner... Ah... Driver. Driver. Es verdad. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Claro. Si no os sale... Uf, se me ha olvidado. El driver. Alfa. Sergio. Lo ponemos en el enlace. Igual nos falta instalar el driver. ¿De acuerdo? Vale. No lo tengo. No, o sea, sí sé dónde está. Un segundo. Os lo busco el driver. ¿De acuerdo? Lo voy a pegar... Lo voy a pegar... Vale. Igual, si no... Quiere decir, el driver es... Si no os reconoce... Es decir... Voy a volver a repetir. Si en herramientas puerto no os sale... Cuando conectáis... Cuando conectáis el Arduino al USB... No os sale el puerto... Es decir... No os sale un COM... Significa que os falta el driver. El driver lo podéis descargar de... Aquí. Dame un segundo que lo tengo... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Os lo voy a pegar... Mejor, os lo voy a pegar... Dame un segundo que os lo voy a pegar en el chat de... En el chat de Twitch. ¿De acuerdo? Os lo busco en un momentito. Y os lo pego. ¿Vale? Rápidamente. Vamos a ver. Ahí. El driver. ¿Os funciona? ¿A nadie le reconoce el puerto? ¿A algunos lo reconoce? ¿A ninguno? ¿A todos? Hay un poco de todo, Enrique. ¿Hay un poquito de todo? Venga, os voy a poner... Hay uno que por lo menos... Que no lo ve. Es el driver, que se me ha pasado a mí. Sí, sí, se me ha pasado. Os lo busco en un momento. El driver lo voy a pegar ahora mismito. Lo estoy buscando, que lo tengo por aquí. Lo tengo aquí. Si lo encontráis vosotros antes... Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. A ver si es el CH340. A ver si es el CH340. Cuando buscas algo... Y quiero ir exactamente... Driver... No, aquí no está. Vamos a ver si está aquí. No está un poco. Aquí está. Vale, ya lo he encontrado. Web oficial. Lo voy a pegar ahora mismo. CH340. Esta es la versión... Ya lo he encontrado. Ya tengo el enlace. Y este es el enlace. A ver... Perfecto. Ya está. Ya lo tengo. Os lo pego en... El chat de Twitch. Ahí lo tenéis. De acuerdo. Lo voy a poner en la página web. Para que lo veáis. Es... www. www.ch-ic.com Os lo he puesto, eh. Yo estoy entrando. Cuando entres en la página web. También, por fa, Enrique. Vale. Venga. Os lo pongo ahora mismo. Que como estoy en dos sitios a la vez. En tres en concreto. No lo tengo todo. Venga. CH340. Venga. Os lo pego en el Discord. Aquí no es CH. Es CH340. CH340. Ahora. Nada. Lo estoy buscando. Aquí está. CH341. Esto es. Os pongo. Esta es la página. Os lo voy a poner también en Discord. Venga. Os lo pongo en el Discord. Ahora mismo. Los dos. Driver. Uf. Si os queda mucho. No os preocupéis. Que luego. Si no. Lo tenéis. Os lo estoy pegando. En el. General. Vale. Tenía de reglas. Guay. Vale. Ahí lo tenéis. Si falta en algún sitio. Me lo decís. Primero un install. Y luego un install. Así funciona. Ahí. Eso no lo sé. It seems to be a turkey. Falla. Falla la instalación. Ah. Vale. La verdad es que. Si no luego me lo enseña. Vale. Vale. Por aquí dicen que la instalación de driver falla. Primero un install. Y luego install. Así funciona. Anda. Vale. La verdad es que. Como no uso Windows. En Linux y en Mac. No falla. Bueno. En Windows y en Mac. No hace falta instalar el driver. Porque directamente lo reconoce. Vale. Es un driver que ya está instalado. Por defecto. Vale. Install file lure. Pues además ese driver lo necesitamos. Si no. Ok. Ahora sí. Genial. Vale. Si no. Si no. Lo que haremos. Luego un install. Ah. Vale. Si no luego. En los chats lo vamos viendo. Vale. Compartimos la pantalla. Alguien que tenga Windows. Y. Anda. Qué bueno. Y run. Vale. Estoy viendo aquí los mensajes. Vale. Ángel. Grande Ángel. Ya he pasado el test. Todo ok. Ah. Genial. Ya habéis pasado el test. Genial. Vale. Me reconoce puerto 3. Genial. Bueno. Poco a poco. Sí. Estas cosas pasan. Da igual que sea online. O en presencial. Grandes vosotros. Pone que da una hora para que se descargue. Pobre. Bueno. Si no instálalo. Instálalo. La conexión. Igual. Igual. Como estás con el. Depende de la conexión. Y si estás con el streaming. Y con. Y con. Con el streaming. Y luego intentar descargar. Pues. Pues igual lo más dentro. Pero si no. Lo descargáis. Me he descargado dinero. He conectado el robot. Pero no pita. No pita. Vale. El que no pita. No pasa nada. Eso lo arreglaremos. No me deja. Voy a ver. Bueno. Voy a hacer. Vamos a hacer una cosa. Funcionar el driver. Vale. Más o menos. Los que tengáis problemas con el driver. Lo vemos luego uno a uno. Y lo vamos viendo. De acuerdo. De acuerdo. Así que. Lo que voy a hacer. No me deja. No os preocupéis. Los que no os deje. Lo vemos. Menú de testes. No sale. Vale. Estoy viendo un poco los mensajes. Creo que. Bastantes. Tenéis. En modera. Veo que estáis escuchando. La gente está. Hablando. Yo no voy a entrar. Vale. Huele a esa musquina. Ya está testeado. Testeando. Venga. Pues vamos a hacer una cosa. Voy a hacer el test con vosotros. O sea. Voy a hacer el test de mi robot. Para que veáis como hacerlo. De acuerdo. Como lo estamos grabando. Y si no. Pues ya lo iremos viendo. De acuerdo. Pues que tal. Que os parece. Lo hago yo el testeo. Ya testando zumbador. Ok. Genial. Poco a poco. Cada uno vamos a un ritmo. Y lo vamos haciendo. Voy a poner mi entorno de programación. Mi pantalla. Venga. Y repito otra vez. Mejor. Pongo. Vale. Venga. Pues. Bueno. Voy a hacer yo el testeo. ¿De acuerdo? Para que lo vayáis viendo. Como me sale a mí. Si. Que veáis ahí. Vemos el robot. Y vamos viendo. Vale. Venga. Vamos a hacer el testeo. Y justo. Nos quedan cinco minutos. Y luego ya nos vemos. Y ya. Acabamos. Acabamos el streaming. Y luego vemos los problemas individuales. Hablamos por Discord. ¿De acuerdo? Testeo. Vale. Id desde Arduino. En herramientas. Abrís herramientas. Arduino. AVR. Seleccionáis Arduino Nano. En el puerto. El COM3. COM4. El que os salga. Lo seleccionáis. Una vez. Le dais aquí a monitor serie. A esta lupa. Que veis aquí arriba a la derecha. Y va a salir. Pipi pipi. Cada vez que esto. Robot minisumo. ¿Vale? Es un menú sencillo. Entonces. Lo que hace este test es. Yo voy seleccionando cada uno de los elementos que tenemos de nuestro robot. No hace falta. Por cierto. No hace falta. Que lo alimentéis. ¿De acuerdo? Es decir. Aquí. Yo veis. Yo no lo tengo alimentado directamente. En lugar de alimentarlo a través de las pilas. Directamente. Lo alimento a través del USB. Lo que hace este test es un menú donde yo le digo. Tengo con ocho opciones. Y vamos a ir testeando cada una de las opciones. Si pasamos el test. Me va a decir. Test OK. Y una vez que pasemos los siete test. Porque son siete elementos. Directamente. Me va a decir. Test pasado. Test OK. Ya puedes empezar a programar. Que es. Empezaremos el próximo sábado. Si veis. Si le doy a la opción ocho. La opción ocho. Me dice. Test pendientes de pasar. Bucer. Yerra izquierdo. Etcétera. 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 Vale. Vale. Primer test. El 1. Que sea del zumbador. Le doy al 1. Vale. Test zumbador. El pin 12. ¿Has escuchado? Sí. Le digo. Sí. Pip, pip. Dos pitidos. Test correcto. Tenéis que hacer. Pip, pip. Lo puedo volver a pasar. O sea. Le doy otra vez al 1. Pip, pip. Si no os funciona. Seguramente sea que el pin. O sea. Digamos que los dos pines estén. No haya polaridad. Simplemente es girarlo. Es decir. Donde. El cable que estaba en G. Ponerlo en S. Y el que estaba en S. Ponerlo en G. Ya está. Test 2. Sensor de infrarrojos de suelo izquierdo. Es decir. Este de aquí. Me voy a coger una superficie negra. Vale. Vale. Ahí está. Vale. Lo que hace este test. Es compara que detecta una superficie blanca. Y una superficie negra. Si no os detecta. Tampoco os preocupéis. Porque. Luego lo hablaremos. A ver que vea mi destornillador pequeño. Si lo encuentro. Yo tenía un destornillador. No lo sé. Lo he perdido. Aquí tengo muchos. Pero no el que busco. Aquí están. Mis destornilladores. Ya los he encontrado. Vale. Aquí. Ya tengo mi destornillador. Este. Este y este. Vale. Fijaros. A ver. Voy a quitar la caja negra. Fijaros que aquí tiene un potenciómetro. Esto azul que veis. A ver. No lo veis. A ver. Un poco más cerca. Esto que veis aquí. De acuerdo. Este potenciómetro me sirve para regular. No lo toquéis. Ya os ayudaremos luego a tocarlo. De acuerdo. A la hora. Ahora. Porque simplemente es un sensor que ese potenció. Lo que me. Ya veis que cuando detecta. Ya veréis que si ponéis una superficie negra o una blanca. Se pone en verde. Es el led verde. No sé si lo veréis. Ahí. Se tiene que poner. Encender. Cada vez que detecta. El negro. Está apagado. Y cuando detecta algo blanco. Se pone en verde. Si. A lo mejor hay que ajustar esto un poquito. Pues igual. Pero. No os preocupéis. Ya lo ajustaremos. Dejo la superficie negra. De hecho. Mirad. Lo voy a poner en una superficie negra. Ahí está. ¿Vale? Mi robot. Lo podéis poner en una superficie negra. Si tenéis el doyo. El doyo. Yo me lo he dejado. En otra habitación. Y ya está. Bueno. Vamos a hacer el test 2. Test 2. Le das a 2. A ver. Creo que no me lo he cogido. O. A ver. ¿Qué le ha pasado a esto? Yo creo que se me ha desconectado. Igual. Que lo he movido. Vamos a ver otra vez. Ahora. Vale. Ya está. Test 2. 1. Sí. Vale. Test 2. Pasamos el segundo test. Que es. Rueda izquierda. A ver. Uf. ¿Qué le pasa? Ah, sí. Test 2. Test del sensor infrarrojo izquierdo. El pin 2. Que es este de aquí. ¿De acuerdo? Pon el robot en una superficie negra. Muévelo a una blanca. Lo mueve a una blanca. Y dice. Test correcto. Es decir. Él ha detectado. Que ha detectado. Lo pongo en una superficie negra. Vosotros si lo ponéis en el doyo. Lo podéis poner directamente en el negro. Y luego lo pasáis a una zona blanca. ¿De acuerdo? Lo que hace es primero. Ve que detecta una superficie negra. Cuando detecta una superficie negra. Es el led que pone. A ver. ¿Qué pone ese led? D0. Fíjate. Donde pone. Es un led verde que aparece en ese sensor. Aquí. Aquí. Tenéis un led. ¿Vale? Que se llama D0. Ahí está. No sé qué está reseteando. A ver. ¿Qué hace? Vale. Pues. Detecta. Si está en cero. O sea. Si está en. Y si detecta una blanca. Se pone en verde. Negro. Se pone en. Está apagado. Y cuando detecta una blanca. Se pone en verde. En verde. Se enciende a verde. Seguimos. Lo mismo. Exactamente. Me pongo al test 3. Que es sensor infrarrojo. Por suelo derecho. Le doy al 3. ¿Por qué me va lento esto? Creo que es que. Creo que algo que se me está desconectando. Por aquí. Me falta un poco de agua. Ahora mismo. De hablar tanto. A ver. ¿Qué le pasa? Esperad. Es que como lo muevo. Creo que hay algo que no. No le gusta. Vuelvo. Vuelvo a cerrar. Uf. Se me ha quedado. No. Voy a cerrar esto. Se me ha quedado. Esto. Estado. Vaya. 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 Está fácil. Voy a volver a salir. A entrar. Si quiere. Vamos a ver. Un segundo. Voy a. Voy a sacar. Voy a. Ahí estás. Vale. Y lo vuelvo a abrir. Que me ha quedado. Yo creo que con tanto. Lo he movido. Al moverlo. Se me sale el conector de USB. Vale. Ahora lo ponemos. Arranco otra vez. El entorno. El vídeo de Arduino. Reiniciando. PC se ha colgado. ¿Ves? Aquí también le ha pasado algo. Como a mí no se me ha colgado. Pero. Vale. El suelo. No os preocupéis por el suelo. Ahora al reiniciar. Ok. Vale. Veis. A mí también me ha pasado. Yo. También me ha pasado. Al. Al. Al hacer algunas conexiones. Bueno. Estamos a las 7. Bueno. Un segundo. Que acabo de hacer el testeo rápido. Y acabamos. A ver. Por aquí. Antes comentaba de instalar. Y volví a instalar. Y ya no da error. Genial. Vale. Pues lo tendré en cuenta eso. Y con el driver. Lo bueno es que ya tenéis instalado el driver. Y luego a la hora de programar. El próximo sábado con. Con Mblog. Ya tenéis. Ya lo tenéis. Así que. Una vez que lo has instalado. No hay ningún problema. Venga. Vale. Ya tengo otra vez. Os muestro mi pantalla de nuevo. No está mostrando la pantalla. A ver. Vale. Sí. Ya está. Vale. Os muestro mi pantalla ahora mismo. A quien no le funcione. Ya le echaremos una mano luego. Bien. Vale. Ya lo tengo. Menú. Venga. Uno. Venga. Voy a probar en todas. Uno. Pitido. Doble. Sí. Venga. Seguimos. Rueda. Vamos a probar la rueda. Perdón. El infrarrojo izquierdo. Este de aquí. TES2. Me detecta una superficie negra. Lo paso en la superficie blanca. Y. Perfecto. Pi. Pi. Ya veis. Ya veis el pitido. Voy al pin. Vale. TES3. Es el infrarrojo derecho. Este de aquí. Este de aquí. Superficie negra. Lo paso en la superficie blanca. Perfecto. Ya veis que cada vez que detecta la superficie negra hace pip, pip ese pitido. Infrarrojos trasero. Cuatro. Ya me detecta la superficie negra. Superficie blanca. Ya está. Perfecto. Ya no me hace falta superficie negra blanca. Siguiente. Sensor de infrarrojos. De verdad, de ultrasonidos. Le damos al cinco. O lo oís. Veis. Objeto detectado a 28 centímetros. Que es la ventana. Voy a poner la mano. ¿Habéis visto? Esto es como el coche. Vamos a ver. Ahí lo tenéis. Vale. Voy mi mano, mi mano, mi mano. A ver. Veis siete. Veis. Detecta la distancia. Y lo acercáis hasta que llegue a cero. Vale. Hasta que ponga. Ay. No pasa nada. Esto mejor con una caja. Vamos a hacerlo. Simplemente lo vais acercando. Voy a volver a hacerlo otra vez. Para que lo veáis con la caja. Cinco. Veis. Ahora mismo la caja está a siete centímetros. Ocho. Lo voy acercando. Seis. Y tienes poco a poco. Simplemente hasta que llegue a dos centímetros. Ahí está. Perfecto. Voy acercando. Habéis visto que precisión tiene. Bueno. Tampoco es que sea muy preciso este tipo de sensores. Pero están muy bien. ¿Vale? Uy va. Me lo doy a la luz. Ya tenemos. Me queda. Lo último. Rueda derecha. Venga. Pues lo levantáis. Cuidado que no vayáis a salir disparado. El seis es la rueda derecha. Es esta de aquí. Si se hace la otra ya sabéis. Nos hemos equivocado de cable. Seis. Ah. El seis es la rueda izquierda. Ah. Vale. Rueda izquierda. Pues esta. Ahí lo tenéis. Ahí está. A ver que no lo veis. Ya veis. Va hacia adelante. Se ha movido. Sí. Vale. Vamos a ver. Otra vez. Le doy al. Al pin seis. Al final. Tess seis. Tess rueda izquierda. Espera unos segundos. Se tiene que girar la rueda izquierda que es esta. Veis. Hacia adelante. Y luego hacia atrás. Perfecto. Y luego. Le damos al siete. Que es. Rueda derecha. Que es esta de aquí. Enter. Sí. Va hacia adelante. Espera un poquito. Va hacia adelante. Y va hacia atrás. Sí. Tess finalizado con éxito. Ya puedes empezar a programar. Y ya lo tengo programado. Así que ya lo tenemos listo para el sábado. El próximo sábado a las cinco. Son las siete y siete minutos. Nos hemos ido a siete minutos. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Salvo que me queréis hacer alguna pregunta. No. 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 Ah, vale. Ahora os contesto por aquí. Pero lo que hacemos es. Los que estéis inscritos en el curso. Seguimos por Discord. Con las últimas dudas. O que nos comentéis que ya. Qué tal ha ido. Y si ya lo tenéis todo hecho. Perfecto. Y aquellos que tengáis algún problemilla. Lo vamos viendo por Discord. Ya en privado. En los canales. Estaremos Alfa, Mario, Sergio y yo. Estaremos. De acuerdo. Así que. Os espero un momento. Para que me digáis que todo bien. Nada. Lo de la rueda. No os preocupéis. Que si hay alguna conexión. Habrá que girar. Es muy fácil. Porque es. O una posición u otra. Lo vamos viendo ahora por Discord. De acuerdo. Entonces. Voy a responder aquí una cosa. Bueno. Decidme. Si. Está todo bien. Que hacéis que repitar alguna cosa. Y si no. Lo vemos todo en privado. Lo vemos todos los inscritos. Por Discord. De acuerdo. Espero un minuto. A que me. A que me digáis algo. Vale. Ya me hiciste por aquí. Vale. Ahí está. He respondido por aquí. Vale. Y vamos a ver por aquí. Por Discord. Si hay alguna cosita más. Yo creo que podemos pasar al Discord. Exacto. Yo creo que ya está todo. Y si. Y además que nos digáis. Qué tal vais. Si vais bien o mal. Bueno. Pues acabamos aquí. Y me contáis. A ver qué tal ha ido. También. Los de. Los que. Los que estáis en el curso. A ver qué tal ha ido. Porque esto es un poco experimental. Y. Y bueno. Pues la verdad es que. Discord. O sea. De todo esto se usa para. Dema de gaming y tal. Pero creo que está bien usarlo para. Para estas cosas. De acuerdo. Bueno. Pues nada. Nos vemos el próximo sábado. Bueno. Nos vemos ahora en Discord. Vale. Y el próximo sábado a las 5. Con la. Con la programación del robot. De acuerdo. Bueno. Adiós. ¿Queréis decir algo vosotros? ¿Queréis despediros? Nada. Pues. Adiós. Gracias a todos por la atención. Y. Nos quedamos en Discord. A resolver dudas. Y nos vemos el próximo sábado. Eso. Bueno. Simplemente eso. Que muchas gracias. Y a ti agradecerte Enrique. Que lo has hecho genial. Y por hoy han dicho que. Ha sido muy sencillo tu explicación. Mis hijos tienen más mérito. Porque yo enseguida me lanzo. Porque. Pero. Sí. Muy bien. Bueno. Pues nada. Seguimos en Discord. Y el próximo sábado a las 5. Adiós.